Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Claro que las cosas no caerán del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es solo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quedes con las ganas de nada Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo No solo fluye y si nos perdemos Nos va navegamos con lo que tenemos Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y lo que sentimos es lo que cantamos Bueno читaban Esto se hvorriga desde la CR Estos locos están sonasto Suvele Justo suvele Hey suvele Hey suvele Centenario, papá Es el puerto de la M Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Oh, claro que las cosas no caerán del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es solo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quieres con las ganas de nada Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo Solo inténtalo Solo fluye y si nos perdemos No la navegamos con lo que tenemos Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y lo que sentimos es lo que cantamos Nuestros acrónicantes de la ser Eh, puto de nadie culiao Mándame el tema Mentira, el pape culiao no hace nada Este dice el pape en los controles Chuchetubare se robó a la base de YouTube Terrible mal Pero Denario manda el tema, puto Denario Oye, puto, tengo problemas Como siempre tengo problemas En el Streamlabs No sé que están escribiendo Así que vamos a estar moviendo Constantemente la pantalla Ah, bueno, ahí está el Monkey Está el Cow Está el Driver Un gran saludo a cada uno de ustedes, cabrones Espero que tengan Hayan tenido un muy buen día Y estén teniendo una muy buena tarde Es muy buena la canción Si o no es buena la canción Cutia Denario Me molesta, me molesta Oye, puto Hoy día ha sido un día Muy interesante para mí No les voy a mentir Sigo con mi afán de ser profesor Pero profesor de escuela Cachai, en escuela, escuela Así que todos ustedes, cabrones Tomen agua, weón No sean como yo Recuerden, yo soy un mal profe Si yo tomo Coca-Cola Ustedes toman agua ¿Vale? Si yo fumo Ustedes no fuman Yo soy un mal profe ¿Vale? Respondiendo ahí más o menos Al Camus Yo no soy No soy un Soy una persona Soy un mal profe Pero enseño bien Esa es como la diferencia Soy un mal profe Pero enseño bien Puede ser un punto A tener en consideración Oye, cabrones Vamos a comenzar Para no hacerlos perder tanto tiempo Vamos a comenzar con Mighty Machita ¿Ok? Lo primero vamos a leer el manga de Mighty Machita Bien Y luego vamos a ver todo lo que es One Piece Tengo noticias, rumores y teorías Para One Piece ¿Ok? Así que si estás viendo esto en YouTube Si no te gusta Mighty Machita Adelantas Y después vamos a ver Lo que son One Piece noticias One Piece rumores Y One Piece teorías ¿Ok? Está breve Eso dijo ella Así que vamos a comenzar de inmediato Cabrones Para no solas perder tanto tiempo Y que esto también sea lo más cortito posible Eso dijo ella Sí, bueno Eso dijo ella Cortito El cortito Me dicen Todo esto es puro One Piece Todo esto es puro One Piece Puro One Piece Así que hay hartas cositas de One Piece Así que Ojo con ello Déjenme acomodar bien Porque no veo el chat Así que estoy como medio complicado Pero vamos a ver que se puede hacer ¿Ok? Recuerden que desde el lunes La frecuencia de streams va a bajar ¿Ok? Van a ver lo más seguro Dos a tres streams a la semana O uno a la semana Por lo menos va a haber uno a la semana Bien, eso me comprometo Uno a la semana Bien Esto a partir del lunes ¿Ok? Todo va a depender chicos Porque si sale alguna situación mejor Aunque la pega que tengo Bueno, créanme que es tremenda pega Pero si sale algo aún mejor ¿Qué significa eso? Menos horario Más dinero Y un lugar más cercano Seguiría haciendo streams ¿Ok? Pero eso cabrón Lo lamento mucho Para los que les gustan los streams Pero tengo que Tengo que informárselo ¿Vale? Tengo que informárselo Porque Pucha yo también los voy a echar de menos Pues cabrón Igual lo paso bien acá Compartiendo con ustedes No es difícil encontrar a gente Que simpatice con lo que tú piensas ¿Cierto? Oye, bienvenido a Nervy Bienvenido hermano Bienvenido Bienvenido Aquí Aquí te damos bienvenida Con abrazos Con besitos Algunos Les metemos hasta el dedo Bueno Dependiendo de cómo te gusten las bienvenidas Pero bueno Es que aquí llega tan poca gente Que Lo celebramos Con mucha motivación Cabrón Tengo todo pegado No me funciona nada Denme un segundo Estoy haciendo tiempo Porque está medio pegado el computador Oye Chanchito Si ya te vamos a cambiar Ya te vamos a cambiar Chanchito Ya te vamos a cambiar Tranquilo Tranquilo Vamos a hacer un doble PC A los chocas Y una hueá monstruosa Para puro ver libros Pero ya lo vamos a cambiar No sé ni cuánta gente hay Me parece que hay cero personas Es imposible que haya cero personas Porque se acaba Cierto de darle a seguir Aquí Mi compadre Herbie Está el monco Está el camo Está el strider Bueno Hay gente Entonces es imposible Que haya cero personas Lo tengo claro Pero Cero personas Acaba de llegar Es carcito Entonces No sé Yo creo que Twitch Me tiene malas Estoy seguro Esa hueá O también Porque debo estar pegado Hasta el culo Es otra alternativa Ya Calma Vamos a ver si es que Ahora sí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Vale? Estamos 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 Cabrón Le da lo mismo La gente que viene para acá Lo pasa bien Supongo yo No sé Por lo menos aprenden Por lo menos yo sé que aprenden Eso es lo único que a mí me da satisfacción Yo sé que todos los días Que ustedes vienen para acá Una hueá nueva Algo que jamás habían visto Lo aprendieron Y yo ya con eso Soy feliz hermano Todos los días Ustedes Una cosa nueva Aprenden conmigo Que es mi misión Nada más Esa es mi misión Y cuando no la cumpla No vayan a ser tan putazo Hoy día no aprendí nada No me bajen ahí Mi orgullo No me bajen a ser tan putazo El tío A veces no se porta atropelado Vamos a ir Una kick Vamos a ir Una kick Ya Oye Siempre como siempre Agradecer a los chicos De Solitario Fans Up Bien Que son los únicos Que traducen Mayri Machita Así que ante eso Muchas gracias chicos De Solitario Fans Up El otro día Bueno Hace como una semana Estuvieron de cumpleaños Bien Así que también Felicitaciones No vayan putazo Le agradezco un montón Son los únicos Que traducen el manga Y créanme que esta pega Si tú soy el dueño Del Fans Up Ganáis plata Pero el resto Lo hace por amor al arte Saluda a los chicos De Río Ya solo faltan Tres semanas Vine de primer año Quien entró al consejo Ah Vine De primer año Quien entró al consejo Estudiantil ¿A qué se debe su suspiro? Para la fiesta De Batras Ah bueno Ya solo faltan Tres semanas Para la fiesta de Batras El capítulo Es el capítulo Uy Estamos llegando Al trescientos treinta y tres Ojo a eso Estamos llegando Al trescientos treinta y tres Puede que tengamos Ahí un capítulo Pero estamos en el trescientos treinta y uno Los marginados Bueno El trescientos treinta y tres Porque la mitad Es seis 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 Ahora que me doy cuenta Ya falta tan poco Ha pasado volando Sin embargo Te habrás podido imaginar Que llegamos a estar Tan jodidamente ocupados Jamás lo dirían Frente a las chicas Aun siendo un Un Modébil Dices Joder Es la primera fiesta de Batras Pero todos los Batras Se lo toman muy en serio Eso es porque la fiesta de Batras Es el evento más importante De los Batras Además Vienen las familias De los de primer año Y los premios Los ganadores Son muy lujosos Cada año ¿Sabes? Sí Si recuerdo que A los de la radio ¿Cierto? A los de comunicaciones Les regalaron Todo el equipo ¿Se acuerdan o no? Que les cambiaron Todo el equipo Era como el premio Que le iban a dar En especial Últimamente Ha habido muchas solicitudes Para Batras De Bellas Artes Los demonios Saben Los demonios Estos hueones Saben Por loco Por esa hueá Que Los hueones Nos quieren destruir Por mal Porque nosotros Somos gente Que no adora Las bellas artes O sea Hueón Si la mayoría De personas Creyese en Dios Adoraría La naturaleza Hermano La naturaleza Es una de las Bellas artes Más preciosas Que hay Y perfectas Que hay Es una estupidez Lo perfecto Que es la naturaleza Hermano Es el arte Más fácil De reconocer Hasta el niño Más chico Y el adulto Más viejo Se sorprende Ante un bonito Paisaje El gran arquitecto Le dicen también A Diosito Usualmente Trabajan En la creación De obras De forma individual Pero durante Las fiestas Debatoras Prestan material De construcción Y personal De esta manera Debido a sus Contribuciones A otros Vatoras Cada año El Vatora De Bellas Artes Recibe una gran Cantidad de fondos Y una amplia Sala Para sus actividades Si Hola comadre Su forma de escribir Lo demuestra No será Ichiro Oda No será Ichiro Oda ¿Quién sabe? Se habrá puesto Teta Oda con tetas Bueno Son ellos ¿Quiénes ¿Quiénes Hacen los afiches Para la fiesta De Vatora Cada año? Sí Qué bonito dibujo Esto definitivamente Debe ser el dibujo De una mujer encantadora Los culiados Degenerados Hermano ¿Qué te pasa? ¿Acaso te duele El estómago? No Solo me sentí Un poco avergonzado Es que La verdad Quien dibujó Este afiche Fue mi hermana mayor Mi compañero de clase En el consejo estudiantil Elogiado Tapiché Dijo que es bonito Ah La chupa Nuevo personaje Pucha Güell Sorry Güell Los más viejos De internet Van a entender Ese chiste Pero Los más nuevos De internet No lo van a entender Incluso ya está Baneado Tú vayas a buscar Lo que significa Y no te aparece Ya no te aparece Tienes que buscar Así como ¿Qué significa esto? No voy a explicar nada ¿Cierto? En el año 2015 Igual A la chupa Me han elogiado Ay estoy feliz Un compañero de clase De Son Vain Garzón Vain Garzón Y bueno Qué amable La chupa Es chiquitita Mi nombre No No puedo decir Nada No puedo decir Nada Porque Todo se va A sumar A lo que Al Bueno Soy estudiante De segundo año En Badis Soy parte Del Batara De Bellas Artes Batara De Bellas Artes Si es pequeñita Imagina las posibilidades Hay que ver Estos materiales A natura De criaturas mágicas Al 13C Por favor Necesitamos más personal Aquí Lo antes posible La reunión con El Batara De plantas mágicas Comienza a las 15 horas La vista preliminar Del Batara De desarrollo mágico Esa Qué susto Momusilaguinoso Pensé que me iban a aplastar Que algo cayó Ah no No le pasó Pero ese es el poder De Yaguan Mira Se vuelve Como en esa masa El Batara De Bellas Artes Está demasiado ocupado En esta época del año Tiene mucha demanda Ayudando a diversos Vatoras Bueno Aunque hay algunas excepciones Hoy tampoco Tengo mucho que hacer Como mi cuerpo es pequeño No puedo hacer Tantes dibujos Ni cargar materiales A lo mucho Lo que puedo hacer Es dibujar Panfletos y afiches Honestamente Me siento muy mal Que me vean Como si estoy descansando Lo siento mucho Me disculpo por ser Una inútil que solo queda Respirando en una sala En un rincón De la sala del Batara Se ven tan ocupado Pero Se ve divertido No, no, no Incluso si intento ayudarlo Solo me convertiré En un estorbo Literalmente Ser una carga para todos La tribu del rincón De Batara De Bellas Artes Es presuntoso Pensar que somos Parte del equipo principal Además dudo que algún Miembro de Batara Me recuerde Voy a dibujar algo Otro afiche O algo así Que pueda animarme Las cargas deben comportarse Como cargas Excletas Para no causar molestias Cote, perdón Cosiguita, güey Eh, ya sabemos Para donde va, cierto Ya sabemos Que ella se va a cambiar Al Batara De Artefactos Mágicos Eh, y Iruma Va a ser Va a ser De lo suyo Con ella La va a toquetear Por Kiruma Es un puto Pervertido ¿What? ¿Y este personaje, güey? Este otro A menos que lo haya puesto Así para que no sea Un personaje Pero es divertido Él, al igual que yo Es parte de la tribu Del Rincón del Batara De Bellas Artes El Superior De Quinto Año Tendrá, güey Eso, tendrá que ver Con el personaje Que está En el curso De Iruma Que también es pelú ¿No? ¿No hay un pelú También? No, ese caería En el de Bellas Artes ¿Cómo se llama El Perú? El Samurái ¿O no? El pelú Bueno, el primer Personaje Que decimos El primer personaje De Quinto Año Que vemos Eh Y que no nos muestran Nada de él, po No nos muestran Nada, nada de él Llamativo Al parecer Los estudiantes De Quinto Año Casi no están En la escuela Pero este demonio Siempre está En el Batara De Bellas Artes Siempre está ahí Tumbado Sin hacer nada Es un misterio Bueno Te apuesto que Va a ser un güey Chiquitito Con todo este pelo Todo este es el pelo De él Pero el tamaño De él es así Chiquitito Te apuesto Lo que queráis Y si no Es un güey Muy flaco Que se arrastra Por el piso Las únicas Dos alternativas Que le veo Se rumorea Que antes Dibujaba muchas cosas Pero nunca he visto Este demonio Dibujar algo Pero es amable Como apenas se mueve Me siento segura Puede ser un pariente De los agares Por el cabello Tiene un cabello Súper bonito También Cabello negro Brillante Puede ser uno De los agares Tenís toda la raja Partida Tan solo Quedarnos los dos juntos En el rincón Dibujando tranquilamente Eso es suficiente No Ahora se nos hace Un poco difícil Sé que son famosos Y realmente quisiera ayudarlos Pero Ya es tarde Para presentar una solicitud Y aquí estamos Bastante agobiados Ayudando a los otros patroces ¿Hay algo que se pueda hacer? Hay un problema Es cierto Si tan solo Tuviéramos a alguien Que puedan moverse Solo tenemos A esos dos chicos ¿Qué? ¿Qué? Oh Miren quién llegó Miren quién llegó Miren quién llegó Llegó el papi chulo hermano Ya es tráiler Toqueteate Tráiler Aparece Disculpa ¿Qué? ¿Está bien si conversamos Un poco? ¿Cómo estás Carlillo weón? Bueno weón Me alegra mucho Que pases a saludar hermano Siempre es bienvenido Un saludo Y sobre todo De gente que uno estima Espero que te encontré Bien papi chulo Espero que no estés Adorando al molusco Recuerda Weón Tenís que ser Tenís que ser Alfa Carlillo Recuerda Tenís que ser Alfa Carlillo weón No vayas a estar de nuevo Ahí weón Macho alfa culiao Lomo plateado Vos cachai Así que ahí Un abrazo enorme hermano Que tengáis un buen año culiao Aquí estamos leyendo Mayri Machita Vos cachai Vos cachai Iruma Sin saberlo Se presenta frente A la hermana mayor De vaina ¿Iniciarán la negociación Para obtener ayuda? ¿Qué? Wow Oye pero Weón Esta la conoce Weón Ojo a eso ¿Cómo te hijas Y yo? Ojo a esto Weón Ella la conoce Significa que esta Es admiradora De ella Weón Weón Una buena película Entretenida Una entretenida película Hermano ¿Tú cachai Que aquí nosotros La vemos Con otro Nos metemos En bolas más raras ¿Cachai? Cuando vemos películas La analizamos La descuartizamos Propiamente tal Pero entretenida La película Bueno Para pasar un buen rato Y si la veis Con una guachita De repente En un susto La agarra ahí Al toco Hay que aprovechar Cualquier momento Perro Ya cabrones Fue el capítulo De Mayri Machita Nos presentaron A varios personajes Nuevos ¿Cierto? O sea Están mal Pero hay más de uno Pero la más importante Es la chiquitita esta ¿Cómo se llama? Bueno La chiquitita esta La que se ríe Jijijiji Y El de quinto Weón Aunque tenemos El otro weón Que hace como Como intermediario De las comunicaciones El El jovencito No sé Son todos Son todos escolares Bueno Es que el otro Esperemos un poco Para un reverno Este culiao Apareció este también ¿Cachai? Entonces Hay hartos personajes Que pudiesen ser utilizados Por la comadre Me parece bien El ojo que todo lo ve Recuerden Buen capítulo Buen capítulo Violita Suavecito Sacó alguna risa Nos mostró Los personajes Desarrolló Al personaje En un capítulo Para entender El contexto En cómo se mueve Este personaje Dónde se mueve Con quiénes se mueve Nice Soy un capítulo Violita Va a partir el año Relajado Me gustó Me gustó No les voy a mentir Es que Maribachita Mantiene un nivel Soberbio Weón Siempre está De nota 7 Para arriba No baja del 7 Weón Creo que una vez Tuvo un capítulo Medio feíto Pero ni eso Buen capítulo Buen capítulo Entretenido Ligero Rápido De leer Nice 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 Buen capítulo Aprobado Ya cabrones Nos vamos A One Piece Les traigo rumores Pero antes de comenzar Con los rumores Bueno este ya no es tan rumor Porque lo hablamos el otro día Antes de comenzar Con los rumores Vamos a hacer una pequeña encuesta En la encuesta Ustedes van a decidir Qué teoría vamos a ver El día de hoy O el orden Por lo menos el orden Tengo esta Esta otra Esta también Y este Aquí vienen 10 Aquí vienen 10 teorías Entonces En la encuesta Van a entrar Estas 4 Porque esta sí o sí La vamos a leer Estas 4 Van a entrar En la encuesta Bien así Para que todos puedan votar Cabrones Háganme el favor De votar No sean putos No hagan empate Si hacen empate Termino el stream Advertencia Ustedes saben que Bueno a mí me vale verga Yo no gano dinero Sale empate Y termino el stream Tan advertidos los culeos Sale empate Y termino el stream A ver Calma Encuesta nueva Qué teoría Leemos Ya putos Vamos a ver Cuáles son las alternativas Tenemos las de Mr. UFO Vale Vamos a ponerle como Ah pero veamos los títulos Pues bueno Veamos los títulos La última son Ay que son putazos Diez teorías juntas Diez teorías Diez teorías Diez teorías Vamos a ponerle Ya calma Cuáles son los títulos De esta hueá Esta se llama Ah mira El juego de los dioses Está buena esta UFO y el juego de los dioses Y en esto que El juego que están así Entre los D Contra los Contra los del gobierno mundial Y algo debe explicar Con esa hueá Buen nombrido Buen nombre Buen nombre Buen nombre Vale Entonces la primera Porque si a mí no me asustan Esas hueás Herman Los 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 D Versus El gobierno Mundial Vale Esa es la primera Bien La segunda teoría Dice La ultra teoría De Bueno mira La luz de la puta La luz de la puta Ojo Ya se puso Buena la teoría La teoría Y Bueno El blueprint ¿Qué es blueprint? ¿Qué es blueprint? ¿Print? ¿Cómo de impresión? Pues weón Oye Están todos Están todos siguiendo Nuestras teorías Weón Están todos siguiendo Nuestras teorías Bueno aquí La saga final Bien Teoría de la saga final Vamos a poner eso Vale Teoría de la Vamos con la puta ¿Cierto? Ay que terrorífico Tengo tanto miedo Vale Eh Puta final La puta Saga final Vale Ustedes tomarán Después la decisión Vale Entonces tenemos La teoría de la puta Y ¿Qué otra teoría Más tenemos? Espérenme Esta weá Ah Esta es Eh El destino Del destino Del destino La teoría del destino Vamos a ponerla así Teoría del destino Teoría Del destino Ya cutos Eh Permitir votos adicionales No Porque si no Los culiados Van a pasarse Veres Van a votar mucho Va a ser 3 minutos Somos tan poquitos Que en 3 minutos Como van a votar Blueprints son planos Interesante Ah si De verdad que siempre Pones cuando En el En el Fortnite En el Raz Siempre Andaron los planos Son azules Si 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 Iniciar encuestas Ya cuidado Ya saben Empatamos Yo termino el stream Y se quedan con Puro meiri mechita Y a mi me la pela Weá Mañana tengo que salir Temprano más encima Así que Créanme que me la Recontra pelas Ya Supongo que están Votando Cierto A ver Ah Los de La puta ¿Por qué Siempre me empatan Y ustedes saben Que a mi no me gusta Leer Sé mucho de literatura Sé leer muy bien Pero no me gusta leer Voten No sean desgraciados Pues mire Y los culiados Me votan Las tres teorías Ya que son desgraciados Sean así Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Mira ¿No ven? Yo hago encuestas Lo hago participar Y la gente se va ¿Por qué ustedes son así? Cuando hago una encuesta Siempre se van Puta En otros lados Los culiados Los veo Hagan encuestas Hagan encuestas Hago una encuesta Y se van Conchet Madre puta Los culiados Decepcionantes Ya Va ganando la puta Va ganando la puta Esa es la actitud Esa es la actitud Va ganando la puta Es un nombre interesante ¿Cierto? Inmediatamente Te llama la atención Para leer la historia La historia de la puta No Y weón Y hay otra serie Donde está el personaje Magica ¿Han visto? Cuando salen Estás a buscarlo Magica Oye Denario culiado Manda el tema Manda el tema Con otra base Bienvenido Clearing 7 Oye Pero Hoy estamos creciendo Somos dos más Hoy día Somos dos más Bienvenido 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 Hello Sorry Por bottening you I want offer Promotions For your side Ah hermano No No weón Se agradece Pero no hermano Thanks But now Bueno cutos Tengo que borrarlo Porque no tiene ninguna Ah si tiene una página web Tengo que borrarlo La intervención hermano Pero se agradece Dejémosle ahí Por lo menos Es un seguidor más Es un seguidor más Es de los bots Que da seguir Así que por lo menos sirve Si ya le borramos el mensaje Tranquila Por lo menos sirve Es un seguidor más Aumenta la cantidad Somos más bultos Todo eso sirve El Aaron por decirte Tiene como Tiene como 10 cuentas Oye cuto Pero no ven Que son hijos Que son desgraciados Que son desgraciados Ya cuto Estás listo Estás listo Ganó la puta Ganó la puta No lo imaginaba ¿Cierto? ¿Cómo está ahí Luchito? Ya cabrón Entonces vamos a ver La teoría de la puta Esa es la que vamos a revisar El día de hoy Aquí está La luz de la puta Ya cabrón Vamos con Vamos con las noticias Entonces de One Piece Ya que estamos listos Con la encuesta Hace unos días atrás Ya le había comentado Esta noticia Y ya había confirmado También esta situación Que desde el 13 de Janeiro Bueno El 13 de enero El 13 de enero Comienza El arco de Egghead En Netflix ¿Ok? Así que desde el 13 de enero Ya van a encontrar El arco de Egghead En Netflix Ahora Lo que no he logrado Confirmar Es si van a estar Doblados Como les gusta A la mayoría De los de aquí No sé si van a estar Claro El sábado No sé si van a estar Doblados hermano Porque la última información Que logré encontrar Con respecto al doblaje Del anime Es que en octubre Del año pasado Iban en el 570 En octubre Del año pasado Iban en el doblaje En el 570 Bien Eso fue la última información Que logré encontrar ¿Ok? Por eso Luchito Por eso Para que no se hagan Ilusiones No se hagan esperanzas De si va a estar Doblado o no Va a estar Doblado La información Que tengo yo Es que en octubre Del año pasado 570 ¿Vale? Así que lo más seguro Es que no se llegue Al doblaje De estos capítulos Así que van a estar Solamente Con subtítulos ¿Ok? Esa es la información Completa Ustedes saben Que a mí me gusta Tratar de dar La información Lo más completa A veces se me escapan Algunos puntos Pero es la información Completa Con lo que sucede Con Netflix Y el arco de X-Hat Para el 13 de enero ¿Qué me parece La animación? Creo que van a jugar Con muchas animaciones Diferentes Debido a que En estos momentos Toei Desde hace ya Varios meses No se está haciendo Cargo de la producción Como tal del anime O sea A ver ¿A qué me refiero Con esto? Está delegando Proyectos Por capítulo A grupos de trabajo ¿Vale? Entonces Cada proyecto Va a presentar Yo creo Una animación diferente Y eso En el mismo opening Del anime Se aprecia Hay un estilo Que está muy Hecho así Al estilo Alola Estilo Chinchan Que me burlé En el Twitter Ustedes vieron Las imágenes ¿Cierto? Literalmente Encontré Prácticamente La misma imagen ¿Vale? Así que vieron Que tenía un estilo Muy Pokémon Alola Muy Chinchan Pero nada Es la tendencia Es la tendencia Que se está llevando En estos momentos En Japón Es la tendencia De dibujo Que tiene Japón Y Ustedes saben Que One Piece Desde un tiempo Bueno Desde Wano Esta parte Dejó 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 De mantenerse Firme En la estructura Ahora Hace lo que El mercado Le pide Bien Que difiere Mucho A lo que Oda Durante Tanto tiempo Hizo ¿Vale? Porque Ustedes saben Que no era De Ser del mercado Propiamente Era más Underground ¿Cierto? No era Mainstream Era Underground ¿Vale? Hoy en día One Piece Es muy mainstream Ya no es Underground Bien Así que eso Chicos Eso con respecto A mi opinión ¿Vale? Vámonos con ahora Otra noticia ¿Vale? Otra noticia El anime Monster ¿Vale? El anime Monster Que hace relación A un shot De Bueno De De Ichiroda Que son en este caso Cortos de manga Que fueron escritos Previamente a One Piece Bien Este short Trata de Ryuma De Wano ¿Ok? Y se llama Monster Este va a ser Estrenado el día 21 de Enero En Netflix También Lo más seguro Es que este Si pudiese salir Con doblaje ¿Ok? Lo más seguro No logré Certificarlo Pero si Hay rumores De que Este debería estar Con doblaje ¿Ok? Llamativo Si Aunque No me voy a No me quiero adelantar Chicos No me quiero adelantar Pero al tratarse De personajes nuevos No No habría sido necesario Contratar a Personajes Que estuviesen siendo Utilizados En el doblaje De One Piece Bien Entonces Por eso Que se especula Como rumor Que Monster Debería llegar Con doblaje A Netflix El 21 de Enero ¿Ok? Kudos Noticias Y rumores Bien Esto con respecto Al anime Y a un anime Asociado a One Piece Ahora nos vamos A Unos rumores Que Están Dando vuelta Por internet No sé si ustedes Lo habrán visto En relación Al live action De One Piece ¿Ok? El otro día Uy se me olvidó Poner esa De la carta De McEnju Denme un segundo Chicos Que también vamos A buscar la carta De McEnju Que McEnju Confirma Lo que Lo que les decía Yo McEnju Confirma Lo que les decía Yo Así que Vamos a ver La La carta De McEnju Que también Se me olvidó Traerla Oye Gente No sé Qué pasó De un momento A otro Mi cuenta De Twitter Subió Cuatro personas Pero nadie Me ha dado A seguir No sé Qué significa Eso Y en YouTube No puedo Desuscribirme De canales YouTube No me permite Desuscribirme De los canales Oh 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 Sí Bueno Mi cuenta De Twitter Subieron Subió A cuatro Seguidores Más Y no Tengo Ningún Seguir Ninguno Nadie Me ha dado A seguir Pero tengo Cuatro Seguidores Más Y en YouTube No puedo Quitar la Suscripción A canales Vento a saber Por qué Si quieren Después les muestro Es lo mismo A mí En este caso No me deja O sea A mí No me deja Literalmente No me da La opción De desuscribirme No es que Cuando tú Apretas ahí Cancelar Suscripción Te aparece ¿Estás seguro Que quieres cancelar La suscripción? Y tú Aceptar Vale Esa hueá No me aparece No Ni siquiera Pero puedo Activar Notificaciones Desactivar Notificaciones Todas Las otras tres Weas que te permite Las puedo hacer Menos Cancelar Suscripción Después les muestro Después les muestro Cuando avancemos Un poquito Ya chicos Entonces El rumor Que está corriendo Acá Es el siguiente Y luego vamos a leer Lo de McEnju Que digo que confirma Lo que yo dije Luego lo vamos a leer Vamos a traducir acá Bien Estoy haciendo una publicación De aviso público Porque si bien Puedo perdonar a alguien Que traduzca Las especulaciones Que publiqué Con una fuente No puedo perdonar Que eliminen El descargo de responsabilidad Que puse al principio En la publicación Diciendo que esto Podría ser irrelevante Ok Esto es lo que Lo que se Está rumorando Dentro de las comunidades Inglesas Y anglosajonas Y del mundo Y brasileñas Prácticamente Que supuestamente Se habrían Filtrado Las locaciones Donde van a grabar La segunda temporada Del live action De One Piece Ok Tal como dice el chico Esto puede ser Una completa mentira Una completa y absoluta mentira Bien Pero esto es lo que está Recorriendo en internet En estos momentos En relación Al live action De One Piece Ok Las locaciones Serían las siguientes Como dice aquí No está todo confirmado Actualmente se está viendo Esto Si puede ser relevante Pura especulación Bla 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 Esto está basado En En información Pública Habilitada Bien Esto supuestamente Porque ustedes saben Que todas las carteras De producción Tienen un registro Bien Las productoras Tienen que registrar La producción Que van a hacer En este caso Se pueden registrar Con X nombres Muchas veces Puta En Juego de Tronos La registraban Con Puta Con El Cuervo Entonces la producción Se llamaba La producción del Cuervo Y nadie sospechaba Que el Cuervo Era Games of Thrones Entonces aquí puede pasar Lo mismo ¿Ok? Puede suceder lo mismo Que la hayan registrado Con otro nombre Bien Pero por la producción Que está Las personas que trabajan Descubrieron Que esa era La producción Del live action De One Piece De la segunda temporada ¿Ok? Entonces puede que sea verdad Puede que sea mentira No lo sabemos El lago Constance En Alemania ¿Vale? Y el Se llama Friedrich Scheifen ¿Vale? O lago Constance Aquí se van a tomar Cierto Está cerca De los Alpes Europeos Lo que podría ser usado Como Drum Island Yellowstone National Park O sea El Parque Nacional De Yellowstone En Montana Estados Unidos El cual puede ser utilizado Para Drum Island India En el Palacio de Bangalore Bien Es un lugar Muy popular Que se filma En Bollywood Y Collywood Oye ¿Cuál es Collywood De Corea? Bollywood Lo conozco Que es de India Pero Collywood Eso no lo conocía Bueno Ahí supuestamente Que se podía utilizar Para el Palacio De Alubarna Lucknow India Famoso por Su estilo Arquitectónico Indo-Europeo Bien Particularmente La Martiniere College De Rumi Darwaza For the Turkish Gate Bueno Y en Limanbar Esto puede ser usado Para fotografía Cierto Establecer Bueno Algunas cosas En relación A Alabasta Incluido La tumba del rey En Alubarna Y Estambul Turquía El cual puede establecerse Como Nano Hanna No sé No sé qué significará eso Bueno Eso es chicos El rumor Que se está corriendo Que ahí se estaría Bueno Se iría A grabar La segunda temporada O parte de la segunda temporada De One Piece Ahora Aquí lo interesante chicos Es que Hasta el momento Esto salió El día 10 de enero El día 10 de enero Comienza esto ¿Vale? El día 10 de enero Hasta el momento La información Que tengo yo Según el propio Mackenjo ¿Vale? Que este es la cuenta Oficial de Mackenjo Bien Bueno Es la del Fanclub oficial De Mackenjo O es la No es mal Bueno Es la cuenta Del fansub De Mackenjo Ok Entregan una entrevista Ok Entregan una entrevista Que también es de la India Mira Bueno Le hace una entrevista A Mackenjo Y este portal La La entrega para nosotros En donde podemos Verificar lo siguiente Dice Mackenjo Estoy muy emocionado Por la segunda temporada De One Piece En realidad No sé nada De lo que se avecina Aún no hay Ningún Guión Ni fecha De rodaje No hay nada Según Mackenjo Bien Así que no hay mucho Que pueda compartir al respecto Chopper Definitivamente estará allí Bien Y eso es obvio Por los pasajes Que van a tocar Esto es del 9 de enero O sea El 9 de enero Los actores no saben nada Al 9 de enero Mackenjo Por lo menos No sabe nada Y ustedes saben Que Mackenjo Tiene que tener Conocimiento previo Porque Mackenjo Uno de los actores orientales Con mayor Éxito exponencial O sea Lo están llamando De todos lados Entonces Los managers De Mackenjo Tienen que estar Interiorizado De saber Cuando parten Las grabaciones Donde van a grabar Bien Para poder cuadrar Los tiempos del actor Entonces Si Mackenjo Dice que no hay nada Y te confirma Que Chopper va a estar Porque es obvio Que Chopper va a estar Lamentablemente Como les digo yo Siempre Al parecer Este meme Se va a hacer Canon Este meme Se va a hacer Canon Ustedes tienen que entender Que se entregan Permisos En los permisos De enero Ya no están O sea En este momento Ellos tienen que estar Pediendo permisos Para febrero Entonces Y recién van a comenzar A hacer guiones Porque los guiones No están hechos Y eso Cuando salió La traga Hace como un mes Hace como un mes Salió que recién Se estaban organizando Para juntarse A escribir los guiones Y hacer la adaptación Hace como un mes Recién Y tienen como Como ayudante Tienen al Greg Y tienen al Arthur ¿Cuál de los dos Más cacas? ¿Cuál de los dos Más cacas? Así que chicos Yo no sé Yo le estoy diciendo Lo más sincero del mundo Yo sé que puede sonar Molesto Lo que digo Contra la obra Pero hay que ser sinceros Estamos nueve de enero Nueve de enero Mackenzie No sabe nada Más allá de que Aparece Chopper Y este meme Se va a hacer canon En cualquier momento Es la segunda temporada Lo más puede llegar A la vasta drum Por lo que se está Mencionando acá ¿Cuánto queda? O sea Esta producción Si comienza este año Va a estar listo Recién en 2024 2026 2026 2027 Va a salir La segunda temporada 2026 2027 La segunda Y para ese tiempo Nami Va a tener 35 años Taz Skyler Va a tener como 37 Creo que tiene un año Es un año Me acuerdo 34 Mackenzie 34 El El Iñaki Va a tener 22 20 años Para la tercera temporada 22 años Para la tercera temporada Si ya Ya tiene cara Y viejo Tiene 18 años Y ya tiene cara Y viejo Se viene horrible Pero bueno Van a salir Con muleta Y silla de ruedas Y la comunidad Le va a celebrar Igual El mejor El mejor Lo mejor Lo mejor Con muleta Y silla de ruedas Y van a celebrar Igual lo bueno De la comunidad Porque la comunidad Así es de horrorosa Cutos Terminamos con las noticias Rumores Que hay con relación A One Piece Eso es lo que logré Encontrar chicos Bien En relación a anime Y Y el One Piece Live Action Si la otra vez Lo puse Lo tengo Tengo ese meme Culeado Como no lo va a tener Si lo tengo Si yo siempre lo uso Para burlarme Lo uso desde Para el año El culo Dame un segundo Culeado Si lo Lo va a encontrar Busca Culeado Busca 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 Esto tendría que estar En cosas interesantes En Dragon Ball Z Podría estar acá Pero no está acá Enseñanza animales Feos culeados Imágenes Freaks Hollywood Incendios Fútbol Simpsons Superhéroes Ay ¿Por qué no está? Ah Videos de juegos Bonito No No está No la tengo Pensé que aquí está Pensé que la tenía acá No la tengo Pero es un viejo Que sale con un sombrero De paja Putala Pensé que la tenía Lo siento Puto Siempre que quiero Encontrar algo Nunca lo encuentro Que soy tan Mierda Pero me Me molesto Siempre que quiero Encontrar alguna Vamos a mostrársela No la encuentro Termina el stream Y la encuentro Y ya en Twitter Ustedes Después de que termine el stream Ustedes no pescan Twitter Bueno Bueno Pudranse No la encuentro Hice lo posible Ya Vamos a leer la teoría Si todos Todos conocemos el meme Pero bueno Quería mostrarlo Bueno Cuando Sube el video A YouTube Ahí no va a aparecer Tampoco Porque no me voy a dar La paja De editar el video Buscar el meme Y pegarle solamente Así que no crean Que porque va a estar En YouTube Va a aparecer Yo no soy Esa clase De streamer Bueno Cutos Ustedes saben Que hace ya Unos dos Dos o tres años Ya weón Tres años Porque más o menos Como en enero Febrero del 2021 Comenzamos con esta teoría ¡Ajá! ¡Se mamó! A esos momentos Como en el año 2021 A principios de año Mi compañero Strider ¿Cierto? Saca la teoría De One Piece Y Y Puta El disco Porque era el disco Completo De Daft Punk ¿Cómo se llama el disco? Si Strider Está jugando El Strider Se está masturbando Puta Cuando el Strider No habla Es porque está jugando Se está masturbando Una de las dos Bueno A ver Va a dejar Todo el teclado Ahí medio pegajoso Pero Si pudiese El Strider Confirmarme ¿Cómo se llama el disco? Euphoria Creo que se llama el disco Bueno no me acuerdo Cómo se llama el disco ¿Cómo se llama el disco Strider? Claro Las dos a la vez Está jugando con su pito Suena más decoroso ¿Cierto? ¿Qué estás diciendo? Estoy jugando ¿Con qué? Con mi pito Ah O sea Te estoy masturbando Bueno Y ahí hicimos El Strider ¿Cierto? Más el apoyo mío Ustedes saben que Yo ahí de repente Metía la cuchara Para apoyar Se hace una comparación Con One Piece Bien Con este disco Y ahí acertamos Cositas como Porque En esa En esa teoría Este personaje Hacía relación A Legapunk Lo cual después Fue acertado Con Con ¿Cómo se llama este culeo? ¿Cómo se llama este culeo? Ah Se me olvidó El nombre Este buen Pero Ya ¿Cómo se llama? Chaca 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 de Virgo ¿Cómo se llama este culeo? Ya pero El Strider Dijo esta mierda A eso Ya los videos musicales De Interestela Chaca ¿Cierto? Chaca si está bien Se llama Chaca Bien Y supuestamente Strider Este personaje Iba a ser Vegapunk Y al final Terminó siendo Una de las entidades De Vegapunk Estamos hablando Tres años atrás O sea Antes de que Yuderón existiera ¿Vale? Yuderón 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 Ni siquiera existía Con Chudor Cuando sacó Esto Así que Bueno El punto es que Ahora otra persona Que se llama Panini ¿Vien? Great Team Panini Eh Hizo una teoría Con lo mismo Que hizo El Strider Pero la llevó A otro lado Hermano Y cuadra La llevó a otro lado Y cuadra Pero así Igual como cuadró Bueno La teoría El Strider Iba a decir una cochina Pero mejor no Quiero decir una Oye bueno El otro día Escuché un chiste Tan bueno ¿Sabes lo que les dijo Un huevo Otro huevo Agáchense y escúchenme Es terrible Tienes que hacérselo A un amigo hermano Es terrible Bueno ese chiste Ya Entonces La teoría dice lo siguiente El disco El disco comienza Con la canción Get Lucky ¿Ok? Este es el primer tema Del disco Get Lucky Ella está despierta Toda la noche Hasta que el sol Y esto es parte De la canción Ella está despierta Toda la noche Hasta que el sol Estoy despierta Toda la noche Para tener suerte ¿Vale? Entonces va haciendo La relación A lo que está acá ¿Vale? Ella está despierta Toda la noche Hasta que el sol ¿Vale? Y aquí es cuando Bonnie ¿Cierto? Y el sol Estoy despierta Toda la noche Para tener suerte ¿Vale? Instant Crash Bueno Ustedes cachan Que aquí sale Nuestra teoría De que Los serafines Guardan conciencia De la sangre De su creación One more time We're gonna celebrate Esta es la vaina Ya Oh yeah Bueno aquí está Está bien No dejes de bailar Una vez más Vamos a celebrar Está bien No dejes de bailar Aquí vamos a todos Celebrando Piérdete bailando Ok Esto suena Eso dijo ella Harder Better Faster And stronger That's what she said Bueno Más fuerte Mejor Más rápido Y bueno Perdón Más duro Mejor Más rápido Y más fuerte Y fuerte Y aquí vemos la pelea Prácticamente Es la misma Hace como unas Aceleraciones Similares ¿Vale? Hace como unas Aceleraciones similares Bueno Tengo que hacer Un test De inglés Tengo que hacer Un test De inglés Dura una hora Conchetumare Estoy que lo hago Con ustedes aquí hermano Podríamos hacerlo aquí ¿Cómo miran el test Es culiao? Te va a hacer un test De inglés Para saber Mi Porque te certifican Eso es lo bueno Que te certifican Tu nivel de inglés ¿Lo cacha lo cacha? Hay una empresa Así como Laborum Trabajando Punto com Y así Que te certifican Tus conocimientos De inglés Si son básicos Si son básicos Intermedios Avanzados No cacho hermano A mi me sale Así como Hace este test Para certificar Tus conocimientos De internet Y poder agregarlo A tu currículum Está bueno Y el otro día Me hice el test Disk Salí Perfeccionista Pero me entiende El test Me entiende El test Y después me hice Otro test Que supuestamente Era disk Pero me daba Otras opciones Así que no No podía compararlo A ese lo hice de verdad Pero en el que mentí Salí perfeccionista El 12 Es de los oficiales No cacho hermano No me vengan con wea Yo te estoy contando Y si quieren burlarse De mi puedo hacer el test Bueno dice Algo sobre nosotras Así se llama El tema número 6 Puede que no sea El momento adecuado Puede que no sea El indicado Pero hay algo Sobre nosotros Que quiero decir Bueno y también Está el recuerdo De De Kuma Que le de Japón ¿Cierto? Mi hermano es profe de inglés Y le piden eso Oye weón Oye que ganan bien Los profes weón Que ganan bien Dile a tu hermano Que vea mi stream O bien que te pague Una suscripción a vos ¿Cómo no te vas a poder Pagar una suscripción A vos tu hermano? Ganan bien Los profes weón Oye voy a dar El PAES este año Con chinúmenes Voy a volverme a estudiar Vamos a ser Preuniversitarios Todos juntos Los miércoles Los jueves Y los viernes Si quieres participar Conmigo Voy a ver videos De PAES ¿Vale? Porque voy a hacer La PAES este año Voy a volverme a estudiar Pedagogía ¿Fuiste monitor de la PAES? Mira el culio No ganan terrible Bien weón Hay pegas de 30 horas Con 8 gambas 30 horas Con chinúmenes 8 gambas El promedio nacional De un profesor Es 28 mil pesos La hora Hermano 25 dólares 25 dólares 25 dólares La hora En Chile A un profesor Está bueno Weón No si yo quedé Pal culo Weón Yo siempre he querido Ser profe Y me ha dado paja Estudiar Porque como tenía Bueno tenía Tenía buenos trabajos ¿Cachai? Para el Puta Para la media Latinoamericana Está muy alto En Venezuela En Venezuela Un profesor universitario Gana 2 dólares El otro día Estaban celebrando Porque lo subieron A 4 Mensuales 4 o 5 dólares Mensuales Mensuales Gana un profesor En Venezuela 4 o 5 dólares Mensuales En Chile Están pagando 25 dólares La hora Para que más o menos Cachis como está la cosa Versus otro país Latinoamericano Mi hermano Trabaja y estudia No le dura mucho Lo que gana Pero al menos He hecho especializaciones Ah pero culiado Bueno ¿Para qué sigue estudiando? Bueno Tienes que especializarte Sí pero En inglés O en el lenguaje O sea mucho No cambia Más que ir certificando Que no se te ha olvidado La hueá Ese es un punto interesante Quieres ser director Pero que estudie Directamente Para esa hueá Estaba viendo Porque Iba a postular Algunas pedas de director Yo tengo hermano Yo por perso No me quedo Ustedes saben Que por conocimiento Me puedo llevar a cualquiera ¿Vale? Y tienes que estudiar Una hueá así Director ¿Cómo es? Gestión En dirección Gestión en dirección Pedagógica Gestión en dirección Educacional y pedagógica Son dos años Y salía 650 La arancel Mensual Caleta Si estoy investigando Si en serio Voy a ver la PAES Así que si ustedes Quieren estudiar Para los que quieran estudiar Acá Voy a Voy a Me voy a ponerme a estudiar En la noche Viendo videos Ese va a ser Mi primer universitario Vamos a ver videos Yo lo único que necesito Lo que más necesito Es matemática No te voy a mentir Lo que más necesito Es matemática Y reforzar Algunos conceptos De lenguaje Y historia Necesitáis 500 puntos Por mano 500 putos puntos Por mano O sea No necesitáis ni una Huea por mano Incluso dejáis la prueba En blanco Y ya tenéis Cuatro gambas Entregáis la prueba En blanco Y tenéis 400 puntos Entonces necesitáis 100 puntos No está difícil Loco Está todo estudiado Está todo examinado Así que el próximo año Nos metemos a la PAES Para poder darla Y poder estudiar pedagogía Pero así ya Legal, legal, legal Interesante Y así vamos con la teoría Porque bueno Les cuento Mira Robot de roca Y pensar que antes Te restaban Pero siempre te han restado Antes cuando entregáis La prueba en blanco Era 350 Y si te equivocáis Y la respuesta Te restan Pero si la entregáis En blanco Siempre hay un puntaje Establecido como mínimo Bueno Robot de roca Alrededor del mundo Está buena Humano después de todo Coincide terrible tiempo Acceso a memorias random A lo que podría haber llegado Nuestra teoría Bueno A lo que podría haber llegado Es teoría del Strider Más que mía Pero a lo que podría haber llegado La teoría Strider Si hubiese seguido Weando Porque yo cacho Que si vos seguís Viendo esta wea Y hubieses seguido Metido en la teoría Pues llegaba ya esto Motherboard Motherboard Bueno y está La Motherflame Está buena Está buena Está buena Starboy Bueno el sol es una estrella El último tema Se llama Starboy Y terminamos El arco de Su fin comienza Con Luffy Convirtiéndose en Yard 5 Delante de todo Está buena Buena teoría Buena teoría Buena teoría Oye ¿Cuántos Al monkey Al Strider Que son chilenos Más que cualquier otro Oye weón Si yo necesito Que justifiquen Que yo doy clase Online ¿Ustedes me dan Su número de teléfono? ¿Tengo tus números Strider weón? No me acuerdo Pero si yo Aquí yo les doy clases Aquí ustedes Reciben clases De historia De filosofía De religión De ciencias No mamen Aquí yo les he dado Las medias clases He corregido cosas Que le han pasado En el colegio Con evidencia Yo soy un buen profe Bueno Soy un mal profe Que enseña bien Buena teoría Espero que les haya gustado Cabrones Esta hueá Tengo que La verdad que tengo Que compartirla Por la otra Hay que compartirla Por la otra Vamos a compartir La teoría Para que la puedan ver De los que les gusten Estas cosas Ahí la compartí Ya muchos Oye aquí Si weón Hemos visto Bueno Más que matemática Aquí hemos visto física Weón No Al contrario Weón Ustedes saben Que yo En la Tierra Plana Les he enseñado Harto de física Aquí teníamos Un profesor De física ¿Cómo se llama Este weón? Bueno Aquí teníamos Un profesor De física Varias veces Le presenté Debate E incluso Le gané Siendo el profesor Y yo nunca Había estudiado Físico Lo mandé a estudiar Y tuvo que ir A estudiar El Samuel El Samuel El Samuel Era profesor De física El Sam Así que Matemáticas Les he enseñado Weón No mames Les he enseñado Matemáticas ¿No? Para que cachen El Richard Era cirujano Supuestamente Él era cirujano Y Ahí también Cuando tuvimos Que hablar De biología ¿Se acuerdan? De procesos biológicos Cuando estaba La guada Del ADN Bueno Se los cachen Ah claro Pero es que Ese es un Ese es un punto Discriminatorio Por hermano Tú podías acusar Discriminación Si me hacen En este caso Me echan Porque yo Creaba en la Tierra Plana Incluso en Estados Unidos La Tierra Plana Se ha ido a juicio Dos veces Dos veces Se ha ido a la Tierra Plana A juicio en Estados Unidos Y las dos veces Ha ganado la Tierra Plana Los terroristas No han podido demostrar En juicio De que el terrorista Está equivocado En juicio Dos veces Ha ganado la Tierra Plana Así que No tengo miedo Hermano Sabían esa historia Y la otra vez Creo que la vimos La otra vez Creo que la vimos En la hueá De que De que se había Vido a juicio De la Tierra Plana Y al loco No pudieron desacreditarlo Estaban El hueón este Que regalaba Cinco mil dólares Al que le demostrara Que la Tierra No era Que la Tierra Era una esfera Y lo llevaron A juicio Con las fotos De la NASA Y el loco Mostró La documentación De él Y él dice Yo le voy a pagar Los cinco mil dólares A aquel que me demuestre Con pruebas empíricas Que no sean Imágenes de la NASA Salían del documento De él ¿Cachai? De que la Tierra Es una esfera Y los locos Siempre llegaban Con la hueá De la NASA Y cuando fueron Para allá Les mostró Lo mismo Que les mostré Yo Que la NASA No son fotografías Son imágenes Hechas a través De computador Por datos Por datos Por números Ellos obtienen Una cantidad de números Y esos números Representan un color Y con eso pintan Eso es Entonces No la han podido ganar Lo mismo que este El Gleason El Gleason El mapa de Gleason El mapa de Gleason Se presentó En la Universidad De Stanford Stanford era Bueno Se llamaba Universidad Si La Universidad Moderna De Stanford Creo que era Moderna de Stanford Y ahí se presenta El mapa de Gleason Vale Como Y el nombre Se llama It is Vale Si ustedes quieren Buscarlo El mapa de Gleason Se presenta Como proyecto Educativo Bueno Como investigación Educativa En la Universidad Moderna De Stanford Vale Y En el año 1892 Si mal no recuerdo Bien Se presenta Como Una investigación Educativa Y se desarrolla Cierto En relación A todos los parámetros De los mapas Actuales Bueno Bueno Si he estudiado Caleta Tengo Caleta Conocimiento Así que bueno Ahí por Por privado Monkey vamos a hablar Por privado Strater vamos a hablar Porque necesito Que acrediten Alguna Así como Si llaman Por teléfono Alguien Oye Le ha dado Clases Si Muy bueno Mal profe Pero muy bueno Hermano Chile Y el Hermano En el mundo Entero Tienen que Usar Esa Si ustedes Tienen Un primo Con el que Se lleven Bien Ese Siempre Tienen que Ponerlo Como referencia Laboral Cuando lo Llamen Oiga ¿Verdad Que trajo Si 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 Absolutamente Guacho Son maños Tienen que Ser más tramposos En la vida Ya cabrones Vámonos A El rayo El rayo Laputizador El rayo Laputizador Y el plano De la saga Final Bueno El rayo De la puta Y el plano De la saga Final El camino Hacia la risa Chun 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 Sientes que Ha sido Poco tramposo En la vida Yo si Hermano He sido Poco tramposo En la vida Y conozco Gente que Ha sido Muy tramposa Y hoy en día Yo la veo Y la veo Muy bien Y hay gente Que no merece Estar ahí Porque las Conozco Conozco Sus capacidades Conozco Todo Y sé Cómo llegaron Ahí Y yo digo Así como No Estaba el pelado El chancho Como se hizo Acá en Chile Estaba el pelado El chancho Pues sí Hay un Periodista deportivo Que trabaja en Bueno Trabajó en Trabajó en En el CDF CDF se llama El canal de Sí El canal de Fútbol Periodista deportivo En el canal de Fútbol Que no es Periodista Vale No tiene estudios De periodistas Más allá Bueno Tiene los mismos Estudios de periodismo Que tengo yo Porque era compañero Mío en Teatro Vale Y el loco No está ahí Porque es sobrino De Juan Pablo Saez O sea Ese conchitumar Era tonto Como un zapato No sabía ni hablar Tenía problemas Motrices Porque se movía Raro Periodista deportivo En el CDF Ganando como Dos millones Todo porque era Sobrino De Juan Pablo Saez Así que hermano Yo he sido poco Transposo en la vida Hermano Es que mi mayor problema Es que no soy Chupapene Juan Ese es mi mayor problema Hermano Yo si fuese Chupapene Sería gerente En la empresa Y no es chiste Hermano Y no es chiste Hermano Si fuese Chupapene Con Es que ustedes Yo soy Yo soy pillo No soy tramposo Pero soy pillo Soy astuto Pero me falta La trampa Vale Soy astuto En salir con la legalidad Pero Me falta la trampa Si fuera tramposo Tenía mucho más arriba El italiano El italiano Era tramposo Y aparte de inteligente El italiano Era inteligente Y tramposo Más de alguna vez Me dijo Al que tenga que pisotear Para llegar arriba Lo voy a pisotear Entonces Seguridad No está ahí con nada Y así Está como está Como le va bien En la vida Ustedes cachan El mundo es de maldad No es de No es de bondad Bienvenidos a mi tercera Teoría Yo tampoco puedo ser así Por eso peleaba Con el italiano Y por eso Nos separamos Como amigos Porque Yo no estuve de acuerdo Con las cosas Que estaba haciendo Y yo le dije Que si alguna vez Lo pillaban Yo no lo iba a defender Y así sucedió Y lo peor de todo Es que no lo pillaron Así como Le leyeron el teléfono Bueno No El Juan se curó Y empezó a hablarme a mí Gritándome De que se está Cogiendo otra mina Y la mujer de él En el libro ¿Cachan? Entonces Bueno Si soy tan imbécil Para que te pillen así Menos te voy a defender Y después La señora Me echó la culpa A mí Que yo Yo incentivaba Que su marido Le fuera infiel Y le dije Ay no güey Pues Carola Si este conchito ¿Vos crees que yo soy yo El que le puso La pistola en la cabeza Cágate a la Carola? No seas imbécil Pa' buena Y ahí no hablé Nunca más con ellos Y una vez que me habló El italiano ¿Vale? El italiano Yo le dije Mientras tú Y tu pareja No me pidan disculpas No me hables nunca más Y así pasó Corta por mal Y las dos veces Que la pillaron Porque era la segunda vez Que lo pillaban Cagando a la Las dos veces Lo pillaron igual El buen se cura Y se pone a gritar Que caga a la Carola Y grita Me estoy cogiendo La hueá ¿Cómo no tan? Las dos veces Lo pillaron igual Las dos veces ¿Qué podía hacer? Esta es la tercera teoría Y dice Hoy intentaré conectar El Dinero, dinero, dinero El mundo es dinero Entre los dos Hacían un total De 5 millones mensuales Más o menos De 3 a 5 millones mensuales Entre los dos Hace 10 años atrás 15 años Mira, caliente, plata Vamos Caliente, plata ¿Cachara, no? Entonces Tenía una vida Culiada Sobrada ¿Cachara, no? Entonces No, güey Yo sé que Yo sé que la primera Las Acordaron que ella Se la iba a devolver Y la Carola Se metió con el jefe ¿Tú crees que después No siguió metiéndose Con el jefe? Yo siempre Yo siempre Siempre dije Felipe, bueno Ahora la Carola Te dice con el jefe Es el jefe de ella Con Felipe Culiada ¿Vos crees que no se la va a devolver A culiar? Bueno Y la segunda vez No sé Porque la segunda vez Fue cuando me separé de ellos Cuando dejé de ser amigo de ellos Entonces No sé qué habrá pasado Después Sé que siguieron juntos Pero no sé qué habrá pasado Pero la primera Yo sé que Se la devolvieron Y con el jefe de ella Y ella le dijo Pero brígido Ya Entonces intentaré Conectar el libro De Jonathan Swift De 1726 Los viajes de Gulliver Libro que nosotros Ya utilizamos En World Cake Aunque ustedes no lo crean Nosotros hicimos Muy similar a lo que pasó Con Strider Y la teoría de De Daft Punk ¿Vale? Lo mismo pasa acá Nosotros ya habíamos analizado Este texto Pero en relación a World Cake Recuerden que yo en World Cake Hice muchas teorías Relacionadas a libros antiguos ¿Vale? Entonces ya habíamos hecho Las relaciones con esto Pero aquí hay una postura Completamente nueva O sea, estamos llevando El libro A un proceso diferente ¿Ok? Lo de los gigantes Nosotros sabíamos Que los gigantes Hace relación a Elbaf O sea Eso indiscutiblemente Los viajes de Gulliver Nos van a llevar a Elbaf Porque nos llevan a Lilliput ¿Cierto? Que es donde están los tontatos ¿Ok? Eso fue analizado En World Cake Yo sé que no fui el único Que hizo ese análisis En ese tiempo Así que si ustedes Quieren buscar análisis Del libro de Gulliver O los viajes de Gulliver En YouTube O en foros Van a encontrar muchas teorías Desde el año 2016 2017 2018 ¿Bien? En donde también se abordó Este tema Aquí hay una visión diferente Y por eso me llamó la atención ¿Vale? Y también va a tratar De conectar con El castillo en el cielo De Estudio Gible Con el mundo de One Piece Y su saga final Ven conmigo Mientras probamos la presión Creo que ambas historias Creo que ambas historias Son increíblemente vital Para retratar La saga final de One Piece Pero para comenzar Mi teoría Llamaré su atención Sobre un hombre Conocido Como un gran mentiroso Tan grandioso Que su vida Fue arruinada Por sus mentiras Sin tierra Aún no Lamuel Gilibert ¿Bien? Que ustedes saben Que Gilibert Hace relación A Nolan Montblanc Bien Vuelvo y repito No es algo Que yo haya descubierto Esto se hablaba En la comunidad 2016 2017 2018 ¿Ok? O sea Yo comencé en el 2017 Pero ya Yo cuando entré Ya se hablaba de esto Y aquí nos ponen Algunas imágenes De Gilibert ¿Cierto? Dime un segundo Que si es que me llegan Y me llegan mensajes No sé de quién Ah El Strider Culeado Si te tengo Si te tengo Strider Culeado Si te tengo Bueno Ya Monky Culeado No te tengo Ya Locaciones que visitó Cierto Gulliver En relación a lo que A Arturay Los Kays Que es África ¿Se dan cuenta? África y Europa Y acá Esto sería América Eh Con este Dese que Lilliput Estaría Al este De Australia ¿Van a estar Los pismes? Bueno El título Original Eh Viaje ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se puede Intoseveral Intoseveral Bueno Hacia naciones Salvajes ¿Cierto? Hacia naciones Remotas Salvajes Del mundo ¿Qué será Esa Agua Several? No sé Bueno Ya En fin Tan bueno Para el inglés No soy No se burlen De mí Dice Gulliver Se propone Explorar Varias islas Remotas En todo el mundo Durante su viaje Se interactúa Con tres razas Reinos Clave Los Liniputienses Los Brattingans Que son los gigantes ¿Vale? Y la tercera Que no se sabe ¿Ok? Porque Bueno A ver Esto lo debatimos Wean No me acuerdo A qué conclusión Llegamos a saber Wean Tratamos de encontrar Cuál era la tercera raza Por internet Que no nos encontramos Bueno Creo que no era Un paralelo con Gulliver Estamos más que de acuerdo Lilipu Mira 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 Conchetumare ¿Te imaginas Iwonimusama Sea así Una enana? Hay así Una tontata Una tontata ¿Cierto? Que bueno Con el cambio De la OPE-OPE Se convirtió En una grande Pero Era una tontata La tontata No se llamaba Pandora La tontata Que ayudó A los A los niños Con el llanto ¿Cómo se llamaba La princesa tontata? ¿Puede ser un niño? Bueno Si puede ser un niño ¿Cómo se llamaba La princesa tontata? Creo que se llamaba Pandora No me acuerdo En fin Me da la misma Moncherry Verdad Moncherry Cereza Lunar Estas razas Sin embargo No apreciaban a Gulliver De la misma manera Que creo que otros personajes Del mundo One Piece Ha ganado El respeto De estas razas Gulliver se negó A ayudar a resolver Los problemas De los lilliputienses Y a los gigantes Tampoco les agradó Especialmente Eso es verdad Si todas estas cosas Chicos las vimos En ese tiempo ¿No ven? Todas esas cosas Se dieron en ese tiempo El personaje Claro Supérense Estamos súper Nunca quiero escuchar Alguien decirme Que estoy investigando Demasiado las cosas Creo que esto Es un pequeño acertijo Que va a escondido Dentro de esta historia Favorita Echame un vistazo A como el señor Moncherry Interactuado Con las mismas Carreras Que Gulliver hizo Le gusta resolver Puzzle Aceptivos El mujer de corazón Es Larry Diffin Puede ser Hijo de puta Puede ser ¿Quién es ese conchito? Vamos a buscarle Ah pero el Larry Diffin Nomás Se llama Larry Diffin Puede ser O puede ser Como este es pelado Y el otro viejo Tiene el pelo largo Puede ser el viejo El pelo largo Así como para burlarse Sigamos Sigamos La tribu tontada Representa a los lilliputienses Si Gulliver realmente Pudiera ayudar Como Nora Nora lo refleja De esta manera Y lo veneran Tanto que construyen Estatua de él ¿A quién me le hicieron Esto por respeto? Dios usó Con un sombrero de Nora Recuerden que esto A ver Este no Ese sombrero Aparece en el fueguito De Nell ¿Se acuerdan o no? El sombrero de Nolan Aquí hay una foto de Nolan Posterior Ese es como el fueguito Que aparece En la guada de Nell Ya Ahora bien Todavía no hemos ido A Elba Pero especulo Que veremos evidencia De que Nolan Había visitado allí Durante sus viajes De la misma manera Que Gulliver refleja Nolan También refleja Usó Gulliver no murió Pero su vida fue destruida ¿Qué pasa con el tercer reino? La puta Visitado por Gulliver Por un breve tiempo Durante sus muchos viajes Una ciudad alegre Y antigua Que arroja rocas A la ciudad rebelde Trabajo ¿Por qué se mencionan Tanto las rocas aquí? Volvemos a eso más tarde Echa un vistazo A la última palabra Del título De la última foto Gulliver descubre A la puta No me acordás De esa weón No me acordás Nosotros no llegamos A esta weón De investigar Como les dije Si nosotros tratamos De buscar el tercer pueblo Y nosotros no encontramos Ni una weón No me acordás De esta weón Haberlo investigado Y haberlo encontrado No weón Así que Bien weón Esta para mí Información nueva Yo esta weón Insisto Lo he investigado Monkikulia Si vos estabais En ese tiempo Monkikulia Vos podís de mentirme El jaseo también Esto lo investigamos En los estripos Ni me acordás Traduce Ya Permítame Llevarlos a Japón Donde un maravilloso Estudio Nos agradeció Bueno Con una película Llamada Castillo en el cielo Creo que esta película Es el modelo Para la saga final De One Piece De ese Es porque lo buscaste Oye si Weón Si o no Yo cacho Que mi Mi IP Está como censurada Si hasta para encontrar Weón Es que es muy raro Empecemos con estos dos personajes Los padres optivos Del personaje principal Paso El señor Duffy Es como Luffy Vale Es como que a Luffy Cierto con la D Bueno Y su esposa Okami O Nami Creo que estos personajes Son un paralelo De Garb y Dadan Los padres adoptivos De Luffy Quizás 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 Adoptivos De Luffy Vale Y Paso Va a ser Luffy Es que también Bueno No es A ver A ver No es Esto no es Incorrecto Que Paso Pueda ser Luffy Y yo sé Que esta Esta niña No tiene Ni perra puta idea De lo que yo voy a decir Vale Porque esto es un dato Que le voy a agregar yo Pero Paso Puede ser Luffy Por coincidencia De nombre Pero Paso Con Luffy Ese es mi monkey Con Chirumare Bien monkey Tu cachas que esa fue Mi primera Mi segunda teoría Bien Esa fue mi segunda teoría Bien Y Pasuzu Si puede ser una representación Igual de Luffy Pasuzu era considerado El demonio más temible Al punto Que era venerado Como una figurilla De protección Que Si Pasuzu Era un demonio Que era tan temible Que la gente Ponía imágenes De Pasuzu En su casa Para que otros Demonios no fueran Entonces Puede cuadrar Pugan Era considerado Como el rey De los demonios Pugan Lo que sería Enmadayo-sama Pugan Mira Me pregunto ¿Qué otra cosa tiene Paso con Guampi? Vamos a ver Vamos a ver Que hace Si llega Lo de Pasuzu Hermano Vamos a cachar Si llega Lo de Pasuzu A ver Vamos a echar Una miradita Ya Me intereso Me intereso Y no por Por algo que haya Bueno Si porque ella Me cuenta la historia ¿Cierto? Pero no por algo Que haya descubierto Ella propiamente Si no Si no Por relaciones Que hicimos Nosotros Me gusta Me gusta Vamos a ver Bueno Creo que lo más Ojo A señalar Es esto Todo mi cuerpo Estalló Escalofríos Cuando vi esto Mayumi Tanaka La cabra Certificada Expresa tanto A Pasu Como a Luffy Creo que Oda La eligió Por una razón Tiene el mismo sello Entonces hay que Investigar a Krillin Pohuean Goku Oh Luffy Muere Con Chutumere Pero es revivido Por las esferas Del dragón Ya por lo menos Tenemos la seguridad De que Luffy muere Pero es revivido Por las esferas Del dragón Hay que estar tranquilo Así Si ella trabaja En la guada Interestelar Y en esa guada De Yamato Si trabaja Si lo dijiste Y además Cierto Este simbolismo Del pueblo de Pasu Que también usan Los molinos Vamos a ver Vamos a ver El simbolismo Del molino de viento Está en todo el comienzo De esta película O Romance Down Si se quiere El encuentro De Pasu y Chita Pasu Representa Luffy Y Chita Representa Bonnie Y Lily Ah si Porque tiene esta guaya Me tiene esa guaya Vale Imagina Nosotros nos burlamos El otro día Con esto ¿Se acuerdan o no? Que yo me burlaba Que esta guaya Este es un A ver si fue Fue el nombre Culeado Sombrero de Chejo MacGuffin ¿Vale? Se me van los nombres Bueno Es que donde lo hacen Como utilizan Ahora términos gringos Se me van Que este es un MacGuffin ¿Cierto? Y que han utilizado Constantemente Muchas weas Bueno aquí lo utilizan También Entonces ahí tienen Otro ejemplo De como utilizar Ese MacGuffin Creo que este personaje De Castle in the Sky Es un paralelo De Saturno Uno de los cinco ancianos Déjame señalarte Más silencia de esto La serie del niño meca Y el dragón Que es la típica Imagen de Goku chiquito Y el dragón También hace Ah Si pues la de Dragon Quest ¿O no? Es como callar De plata femenina De Scaflown Ah también El de Scaflown Ahí también Oye ese conchitumare Del Oda falso hermano Es que Ese era Oda Podría haber sido Oda Hermano ¿Cómo podría haber sabido Tanto Oda falso Hace tanto tiempo Oda Digo Es que Para mí Para mí siempre fue Un peruano Que trabajaba Con Oda Un latino Que trabajaba Con Oda Peruano Trabajaba con Oda Muy cerca de Oda Muy muy cerca de Oda Para mí siempre fue eso A Oda Le gusta el español Es raro Bueno A los japoneses En general Le gusta el español A Oriente En general Le gusta el español Porque es uno De los idiomas Más complejos Solo por la complejidad Es que me sorprende La cantidad de información Que manejaba Ese sujeto Hay tantas referencias En esta película Es una locura Por favor Va a verlo Usando Merlin Nunca vimos Esa película Nunca la he visto Yo creo que Por eso jamás Hice una comparación De esta película Con One Piece Yo jamás vi El castillo volador Mira El mini lo hice En preparación Para esta red historia Creo que He cronometrado Las referencias Que describen Lo que sucederá En la saga final Creo que los robots De la puta Son una referencia A los bucaneros De One Piece Especulo Que esta escena De la película Representa El destino de Kumas Morirá a manos De Saturno Si este barco Representa a Mary Joyce O el singular Cinco cañón Que dispara Desde el Saturno Bueno El impacto Es inmenso Produce un ataque Similar a una llama No puedo ver La foto Bueno Una vez Y aparte que no se entendía Ni mierda Lo que escribió Entonces ¿Qué es la puta? Creo que la puta Es low tail La isla final Del viaje de Straha De los super trabajos ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi opinión Que todos los poneglifos De la carretera Apuntar a la nacional dirección Arriba Creo que la llama madre Del gobierno mundial Es un paralelo Al cuento de la risa Bueno Esto se junta Con la teoría De Raftel ¿Cierto? Una teoría Desde que salió One Piece Bueno Desde que se mencionó Raftel Por primera vez Bueno Hay un zancudo Tengo una Una picadura Aquí en la pelada Bueno Anoche un zancudo Me hizo pedazo Hermano Abusó sexualmente De mí Ese zancudo Me penetró Por muchos lados Tengo una picadura Acá hermano En la pierna Tengo todo En la pelada No Zancudo Culeado Agilado Hermano Si Draculion Draculion Era ese conchito Bueno Abusó sexualmente De mí Zancudo Culeado En serio Perro No les miento Me quedé dormido Como a las 6 de la mañana Y a las 8 Estaba despierto Hermano Al culo Perro Al culo Bueno Creo que este objeto Es este panel Es en realidad Lowtail Es que A ver Esto Mira Este ataque Que la isla flotante La puta es capaz De producir Se podría decir Que hay 7 cosas Que surgen Del fondo Del cuento De la risa A ver Estos chicos Del año del culo Esto Esto es muy antiguo El barco Que está subiendo Acá Es el barco De Capone De ¿Qué podríamos decir Con esto? Que Capone De que Llegó a Raftel Se supone Que Raftel Está en el agua Está cubierta Por una neblina Esa neblina Es óxido nitroso ¿Vale? Por eso Que la gente Se ríe Cuando llega A la isla ¿Vale? Porque es óxido nitroso Esas son teorías Muy antiguas Que tenemos nosotros Bien Yo la otra vez Les explicaba ¿Cierto? Que lo más seguro Es que esto sea La isla De Chiqui ¿Vale? Que sea esta La isla Navío ¿Vale? Que sea una mejor Construcción de la isla Navío Puede ser una alternativa Puta no se muestra ¿Qué hueá pasa Con el internet? Bueno, en mi computador Bueno, está pegado A mi computador Lo siento, chicos Bueno, se pegó En la isla Aquí tampoco veo El chat Puta la mierda Aquí veo el chat Ya Siempre yo He propuesto Que lo más Lo más seguro Es que sea Chiqui Lo que aparece En esa imagen Coincide Si mal no recuerdo Porque ese es el capítulo Este es el capítulo 500 y algo 500 y algo 540 Bueno Capítulo 500 Esto es cuando Se están escapando De Marineford ¿Vale? Ahí aparece esto Para los que quieran saber Cuando aparece esta imagen Es cuando se están yendo A Marineford Viene y sale Las noticias en el mundo Y entonces Está Caponebe Que está leyendo Las noticias De la cagada Que quedó en Marineford Y realmente Empieza a moverse El barco ¿Qué está sucediendo? Salen todos a mirar Y dicen Mira, ¿qué es? Y el barco Empieza a flotar ¿Vale? Y Chiqui está relacionado Al bajo mundo Al igual que Capone Y si mal no recuerdo En esa fecha Es cuando se estrena Strong World Que tiene relación Con Chiqui Entonces por eso Les digo Cabrones No sé Capone en Raftel Ese es el único punto Que a nosotros Siempre nos dijo Que esto no podía ser Raftel Es raro Puede ser Raftel Puede ser Raftel ¿Vale? Pero existe el punto De Capone en Raftel Esa es la pregunta Que a mí me choca Porque puede ser Raftel Tomando la teoría Del Raft ¿Vale? De flotar ¿Bien? Puede ser ¿Pero Capone en Raftel? Esa va Siempre me ha molestado Me ha molestado Muchísimo 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 Capone en Raftel Pues bueno ¿Cómo podemos conectar Esto con la llama madre? Bien Creo que Enis Lobby Se encuentra encima De la zona de despegue De God Valley ¿Por qué se puso Enis Lobby? Para evitar que Rock salga ¿What? ¿What? Esto está bueno Porque la otra vez Hay varias teorías Con estos agujeros Porque no es el único Agujero que hay En One Piece Pues bueno ¿Vale? Es como Hay varios agujeros Curiados grandes Pues bueno Así como este Que es donde está Enis Lobby Hay una teoría Que estos agujeros Se conectaban ¿Cachai? Estos agujeros Se conectaban Lo otro Cuando salió El ataque De Inu ¿Cierto? Este ataque Que supuestamente Destruye a Lu Lucia Decían que esto Fue porque Aquí destruyeron a Lucia O sea Fue una destrucción Muy similar A lo que pasó Con Lucia ¿Vale? Y la otra Es que hace En relación A Nickajoy Boy Bien que eran lugares Donde estuvo Encerrado Nickajoy Boy Pero aquí Propone que Aquí está Encerrado Rocks ¿Sí? Las rock Aparecieron anteriormente En nuestra historia En relación con Lovetail Déjame explicarte Mi línea de pensamiento Lovetail O la puta Reflejan a God Valley Mother Flame Tal como lo hacen Luffy e Imu Lovetail Difunde Alegría y felicidad Llama madre Esparce muerte Y destrucción Ya O sea que Aquí lo que te está Proponiendo Que tanto Lovetail Como la Mother Flame Son islas flotantes ¿Vale? Son islas flotantes ¿Vale? Lo cual Lo de la Mother Flame Puede ser factible Recuerden que En el cielo Sería como una forma De ovni ¿Se acuerdan? ¿No? Que lo vimos en el stream Cuando revisamos ese capítulo Que se veía como un sombreado Así como una forma de ovni Entonces Puede ser Puede ser ¿Vale? Que sea una isla flotante Más que un ovni Propiamente Ahora Otra cosa extraña Es que Esa isla flotante Que secuestra a Capone ¿Cómo nunca se encontró Con Morgan en el cielo? ¿Cómo ningún ave Le comentó a Morgan Que hay una isla flotante? ¿Cómo jamás salió Mencionada en las noticias Que hay una isla flotante? Porque Hueteria Es conocida Y Hueteria Está mucho antes Que Escaipeia Entonces Hueteria Claro La conocen Pero Escaipeia Está mucho más arriba Donde las aves no llegan Está sobre las nubes Pero La isla que secuestra Capone Nobu Es raro Bueno He elaborado una teoría Sobre la sustancia OPE Pyroblin La voy a usar nuevamente aquí Creo que Volucite Es el modelo de Pyroblin También conocido como Siesta La ciencia atribuye El levantamiento Del Valle de Dios Dominio científico De Vale O sea que en God Valley Estaba el Pyroblin Me estáis jodiendo Monkey ¿En serio? El óxido nitroso Fue descubierto Por el Instituto Neumático Mira wean Esa teoría es súper antigua Wean Mía Vale Es mía Nadie más ha hablado Del óxido nitroso En relación a One Piece Y la teoría la tengo Hace cualquier año Bueno en conclusión Castle in the Sky Y GT ¿GT? ¿GT? Ah Gulliver Traveler Gulliver Traveler Vale Vale Son el plano de la saga final Ahora sí God Valley y Low Tail Son islas flotantes Que Se contrastan entre sí Las rocas están en el fondo De Ennis Lobby ¿Vale? Eso es lo que dice Que Rocks Está en el fondo De Ennis Lobby Y que propone que Tanto Es como Es como reafirmar ¿Cierto? La La tan Antigua teoría de Raftel ¿Cierto? Que va a ser una isla Que va a salir a flote ¿Vale? Me choca esto Chicos Es que esto Para mí Este es un punto sin solución Wean Hasta el momento Puede ser Raftel Puede ser Chiqui Puede ser una cantidad De mierda Wean Fíjense el tamaño Que tiene Wean Fíjense el tamaño Que tiene Miren el barquito El barquito Es aquí Wean O sea ¿Cómo jamás se vio esto? Nadie lo ha visto Ningún pirata Ningún marino Wean Ni Morgan Nadie Wean Es raro Wean Este es uno de los enigmas Más grandes que tiene One Piece De los que quedan Por resolver Wean Porque el One Piece Ya sabemos que es El One Piece Es el tesoro de Roger ¿Vale? Ahora El tesoro que hay en Raftel Esa hueá todavía no sabemos qué Ok Llamémosle One Piece ¿Ok? Pero ¿Qué otro tesoro? ¿Qué otro? La D Y ya no quedan más misterios Puede Tiene Imo Pero más Ya no quedan misterios Puede Bueno Para nosotros Puede Pues al fin y al cabo Todas las resoluciones de misterios Que hemos hecho Han terminado siendo correctas Es como que ya tengo asumido Que las cosas que planteamos O sea Pueden haber más Pero tengo asumido Que las cosas que planteamos Van a ser correctas Eso está mal Eso está mal ¿Vale? Eso es Exceso de confianza Y no me gusta Eso está mal Ahí comete un error Está bien que acertemos mucho Está bien que hayamos Resuelto Misterios como el hack Y cierto Y cosas muy Muy complejas Pero no debo tener La confianza De pensar que sí o sí Lo que Ustedes O yo Hayamos llegado de conclusión Para explicar algún misterio De One Piece Vaya a ser lo correcto Entonces tiene que haber más Pero por lo menos Bueno Imu Cierto El tesoro de Rastel Que no es lo mismo Que el One Piece Aunque One Piece Hay que llamarlo La D Claro El crimen de Sunisa Que para nosotros Tiene que ver Con haber apoyado Al The Traitor Yo no puedo asumir eso Está correcto Luis En Mass Effect Específicamente El 2 Yo vi un villano Que era como el líder Del bajo mundo Tenía una nave gigante Que tenía un dispositivo De camuflaje Y por eso no lo vi Han nunca Generaron las nubes Que producían naturalmente Y se escondían en esto Puede ser por mano Pero sería chiqui En lo del reino antiguo Es que en el reino antiguo No hay El nombre Y el nombre Puta Aquí Uno de los posibles Nombres que pudiese tener El reino antiguo Es Binx Ese es uno de los posibles Nombres que pueda tener El reino antiguo Y lo hemos hablado acá Que el nombre del reino antiguo Sea Binx Por el saque de Binx Vale Pero es que Binx Es una persona Si puede ser una persona Como puede ser un lugar ¿Vale? Binx Sake ¿Vale? Hace relación A pertenencia Por eso que el inglés Es bárbaro ¿Vale? Y no es un idioma romance Como el nuestro Es un idioma bárbaro ¿Vale? Binx Sake O sea Es el saque de Binx ¿Quién es Binx? Puede ser un lugar Puede ser una persona Incluso puede ser una cosa Un Gyojin Entonces hemos hablado Del reino antiguo ¿Y qué más Pudís contar del reino antiguo? Que era un reino Muy avanzado En tecnología Es como Todo eso lo sabemos ¿Cachai? Pero con el reino antiguo No sé ¿Cuánto llamamos de stream? Una horita y media Me parece correcto Me parece correcto Chicos Miren Acá Esta hueá así Donde Me gustaría Pero no en esta imagen En concreto No vamos a mover esta Acá Esta imagen me gustaría Detener ¿Ok? Porque lo quería hacer En esta teoría Pero yo sé que A más de algunos Se le puede ocurrir Y quiero hablarlo con usted Antes de que De que a otras personas Lo hablen Yo sé que No he visto a nadie Que lo haya comentado Y algo súper sencillo Algo súper lógico Que nos hemos hecho Rellenar Rellenar Los Nefertari Los Los Kusuki Wano Alabasta Elbaf Ryu Skypella Greta rosa Pero no No sé Goat Kingdom Es este Goat Kingdom Paraíso Paraíso El donde vivían los D Vale La mitad del mundo Era de los D Y la otra mitad Cierto Era del otro Del otro 22 Ok 16 Eran 16 20 24 25 Es Eses Saque de caca Bueno Bueno No me extrañaría Recuerden El pueblo Basura ¿Se acuerdan Cuando acertamos Lo del pueblo Basura? Esa weá ¿A quién se le iba a imaginar Hermano? Como dos años Antes de Wano Dos años Dos años Antes que llegara Más Wano Va a haber un Pueblo Que va a ser Relacionado Con la basura O con la caca Dicho y hecho Ese fue un acierto Súper bueno Hay que reconocer Ya entonces Hagamos la lista Pues bueno Hagamos la lista Hagamos la lista Hagamos la lista Hagamos la lista Ya entonces Serían reinos Que En este caso Van a apoyar A Luffy Cierto Tenemos En este caso A Wano Es el 1 El 1 El 2 Ahora basta El 3 Sakura 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 Siempre ha estado Apoyando a los D Porque ahí está Kureja Kureja conoce La historia de los D Así que Sakura Debe ser uno de los Uno de los reinos Que ha ayudado a los D Desde antaño El reino de Drum ¿Vale? Drum Que hace relación A la música Recuerden que Las notas musicales Hacen relación A los D ¿Vale? Drum Y Drum Que también hace como juego A Soñé De Dream ¿Vale? Bueno Es por eso Por la música Con el tambor Por eso que estoy moviendo Las manos así ¿Parezco weón Moviendo las manos así? Tal vez Puede ser Pero es por eso Rastel Se llama Gray Y termina Gray Era el puerto Mira Mira Está buena esa ¿Qué culiao? Está buena esa Ya calmado Pero vamos Yaguano Alabasta Sakura Ryugu Que es el de los Gyojin Es el 4 Ryugu el 4 El 5 Skypeya 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 Esperen Yo les digo Esta imagen Yo no les mostré Esa imagen Yo aquí Les digo Ah Estamos viendo Esta imagen Ustedes no están viendo Ni una buena Esta imagen Entonces tenemos 5 1, 2, 3, 4, 5 Tenemos 5 5, 5, 5 ¿Qué más faltaría? Dred Rosa Lo nombré Anteriormente Carcito Sí, pero es que Dred Rosa Como que se une ahora ¿Cachai o no? Dred Rosa Como que se une ahora Amazon Lily Elbaf lo nombramos ¿No? No lo hemos nombrado Ya entonces 6 Elbaf 7 Amazon Lily Buena 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 Llevamos 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falta 1 Conchito Ahí está Ahí está Todo el reino Ahí está Todo el reino Y el del medio Goa ¿Por qué Goa? ¿Cómo se llama El reino de Goa? Down Island Entonces el medio Es Goa Goa Que también es Gea Gea Que es Tierra ¿Vale? Y Goa También Goat ¿Cierto? Water 7 Puede ser también Una alternativa Pero Water 7 Podríamos mezclarlo Con Amazon Lily Porque Amazon Lily Es como Es como que Como que sí Como que no ¿Cachai? Es como que se separó Apoya Pero apoya de lejos No permite relaciones Con hombres Ni una web Water 7 También es uno Goa Goal Goat Bueno Monkey Ustedes saben Que tenemos que Volver a Goa El dragón Tiene que tomarse Goa Es lo único Que me falta Por resolver De la teoría De la Ribery Y con eso Si pasa eso Puedo decir Que acerté Un 99% Porque me equivoqué En los tiempos No pasaron Exactamente En la Ribery Pero pasaron Oye Miren lo que encontré Hablando de la Ribery Severado ¿No? Severado ¿No? Son donde escribí Las teorías Estos son del año 2017 Son hojas del 2017 Hermano Reina de Prones Rommel Ryugo Bioyin Reina vecina De la Rosa El del Isabelo Estas son las teorías En ese momento Fujitora tomará la palabra Para pedir La abolición De Los Chichibukai Cosa que pasó En ese tiempo No se sabía En ese tiempo No se sabía Que Fujitora iba a ir A la Ribery Imagínense Estas son hojas Del 2017 Aquí El 2017 Todavía Ni pasaba la Ribery Y yo ya estaba diciendo Que Fujitora Iba a asistir Él iba a tomar La palabra Y iba a decir Que abolieran A los Chichibukai Y La respuesta Va a ser Que Lo van a cambiar Eso propongo En la teoría Que lo van a cambiar Y es lo que sucede O sea Porque A lo mejor Quitan el sistema Chichibukai Pero lo cambian Por el sistema Los Serafins Entonces Es como que La acierto Y no la acierto Es como que Yo lo tomo Como un acierto Al fin y al cabo Cambian el sistema De los Chichibukai ¿Vale? ¿Y por qué lo cambian? Porque Para mí En esta teoría Mi Hawk Mi Hawk Y Boa En trampa Iban a ser invitados A la Ribery Para poder Capturarlos En la Ribery Lamentablemente No fueron invitados Pero sí Los mandaron A capturar Que se fue El otro acierto Entonces Son pequeños errores Que cometo En la teoría Pero Pero Mira Fíjate Mira Mira lo que Mira Ah con chulo Bueno Me sorprende el año Del culo Miren lo que dice Se ve o no Cronos Saturno El padre Ninurta Baba Y Pazuzu Mira lo que Estamos hablando Hoy día Ninurta Y Baba Pazuzu Gatumdu La diosa madre Siete hijos Una hija Gangir Las lamias Hacen referencia A la gula Hija Hija de Pudin El Pudin Hija de un D Pudin Hija de un D Conchito Mira Ni siquiera me ha cortado De eso Pudin Hija de un D Puto Puede ser Pugel Puede ser Pugel Los tres ojos Pugel Oh Mira Mira Los poneglyph Vienen Culos Kudur No se que dice Hermano No me entiendo La letra Los poneglyph Vienen Ah De los Kudur Ah Ese es un De los No es Es de los Kudur Que son Bloques Rectangulares De los Sumerios Green Bull Marina Así como que Tengo que hacer Esa teoria Esta es una de mis Primeras teorías Esta es la teoría De Sanji La teoría De Sanji Era Binsmoke Papá Yuch Mamá Sora La 0 Reiju 1 2 Hago la explicación De la familia Aquí estoy Donde ponen En el 824 Página 15 Se referencia En entrenamiento Colosokama En el 825 Nombra Como padre O hija de Moscach En el 827 Ahí voy poniendo Las cosas que me servían Para la teoría Oh que buena Aquí tengo una guad De Quina Cuando está el meme De Quina Quina Green Bull Quina la Chobun De Wano O la almirante Green Bull La Q De Kaido Cuando dice Hacer las teorías De Quina No es que son Guad viejas O esta chigui Espada en el pecho No sé por qué Tengo esa guad No quería que la Tratasen como niño Rescatar del inicio Ah descartar el inicio Descartar el inicio Quina tenía La cara tapada Para ocultar Ah para ocultar Sus nuevos rasgos De hombre Quina tenía La cara tapada Para ocultar Sus nuevos rasgos De hombre Mira El plan de dragón Con el padre De Quina Quina SBS Teoría del nombre De Ivankov Quina fue el reemplazo De Kuma Como agente Encubierto Cáchate Hermano Aquí estoy diciendo Que Kuma Era un agente Encubierto De la vaina Estamos bien Estamos bien Me gusta Me gusta Oye el barbón ¿Qué más tengo acá? ¿Cuánto tengo Galeta de huevo? Mira Aquí está Lo de Lo de Zoro Aquí está La teoría de Zoro La que me Me borraron De La que Choicha Me puso el strike Última batalla Ficticia Antes de sucumbir Okita Okita Souji Okita fue adoptado En un dojo Donde también fue adoptado Kondo Isami Y Ayikata Kondo es Zoro Igual a Yamanaki Keikuki Una buena así Que lo de Bueno mire Kondo Aquí son puras líneas Que tengo que entenderme Líneas culiadas Y como este pelea con este Este con este Este con este Se dice que tuvo una relación De casi hermanos Con Un Yamaki Keikuki Este mató a Líneas culiadas Esta es la teoría de Zoro Técnica Ito Ryu Ito Ryu Esa es la técnica original En Japón Había una técnica De De espadachines Que se llamaba Así Ito Ryu ¿Vale? Que En En el manga Oda Modifica esa palabra Para que sean las técnicas De Zoro La Hitorio Pero es el Es el El nombre que utilizó En japonés De ahí en la técnica Andan juntos Al querer salirse Del Shinsengumi Que no son lo mismo Que los tres De Samurai Esos son weas que Aquí dice Mira Buwan Aquí dice Zoro Trabajarla A ver Trabajarla Buwan Porque todavía No estaba hecha Buwan Buwan Para mi Hulk El apellido de Roronoa No significaba nada Ah Es que eso me llamó La atención Era como Buwan ¿Por qué a mi Hulk No le llama la atención El apellido de Roronoa? Cuando se presenta En el dojo El El padre de Quina Tampoco Se sorprende ¿Vale? Y ahora sabemos ¿Por qué? Porque al fin y al cabo El padre de Quina Sabía que era el primo De El primo De ella Buwan Que eran familiares Quina en el SDS Tomo 8 Portada del Delfín Cumpleaños De Quina El 17 de septiembre Eso está en el SDS 81 Cumpleaños de Itachiri El 6 de octubre En el SDS 33 Así preparaba Así preparaba Las teorías Pues cabrones Así preparaba Bueno Si le trae Doctor Cullado Me entiendo Me entiendo Cáchate Mira Y esta guaya ¿Qué es? Ah Esto es lo de la Ribery Mira Ribery Total El 22 reino 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 Tenagena De la isla Kenzan De los brazos largos Mira Seguro no sabía Cómo se llamaba Se llama Tenagena De la isla Kenzan Ahí está el reino De los brazos largos El país de Kano Apoya a Luffy Kano Que tendría que haber sido Mostrado en Wano Y jamás se mostró Pero país de Kano El reino de Black Drum Guapol Contra Luffy El reino de Alabasta Apoya a Luffy Reino de Sakura A Luffy Reino de Rosa Luffy Reino de Ryugu Luffy Reino de Kuraigana Que es el reino de Mihawk ¿No ven? Que yo decía que Mihawk iba a la Ribery Reino de Yakir Yakir No sé No me acuerdo bien Encontré todos los reinos Que habían Reino del Germa 66 No sé el nombre Reino de Goa Reino de Ilusia Que ahora sabemos Que es Lulusia En donde estaba Talasa Lucas Era el reino El rey El reino de Elipnir No Cosa que Que tenía Del año Del culo Kondo Isami Ronin Adoptado en el mismo Dojo que Okita Le convierten En el comandante Del grupo de los 13 A finales del periodo Edo Shinsengumi Katana Kotetsu Esa era la katana De Kondo Isami Así se llama La Kotetsu ¿A dónde suena ese nombre? Lo condenan a muerte Por haber matado A Sakamoto Ryuma ¿A quién le pasa eso En un guano? A Zoro ¿A quién se lo quería Por ser uno de los principales Gestores Del nuevo gobierno Aunque se supo luego Que fue otro Que lo asesinó Así armaba Mis teorías Ascuto Así armaba Mis teorías Wow Acuático Lo encontré El otro día Lo encontré El otro día Y ahora que estaba Hablando del tema Me llamó Me llamó la atención Todas mis teorías Ajá Se mamó Ahora sí me asusté Ahora sí me asusté Todas mis teorías Hay más Mayo a la fecha 500 sub 22 de mayo Hago mención a la teoría De Prometeo y Zeus El 22 de mayo Hago mención a la teoría De Prometeo y Zeus En el minuto 33 Manga 868 Teoría de la historia De Capone Que se cumple casi En su totalidad Solo me equivoqué En el orden De cuando sucedía Lo de Caesar Ya que trata de aliarse A Dick Mom Antes de disparar No después Minuto 34 Acierto que los cohetes No golpean a la gorda Y fallan los disparos Minuto 41 Digo Lo que nos mostrarán En las portadas De la gran flota De los Mugi Hora con 11 Repito De Pedro Es el traidor De los Minx Y que pertenece a Kaido Sí, muy buen Porque acuérdate Que en ese tiempo Decían que yo Mis teorías No las acertaba Por hermano Decían que yo En ese tiempo No acertaba Mis teorías Entonces te acordás Que yo hacía videos Donde demostraba Que mi teoría En tal minuto En tal lado Decía esto Y ahí se acertaba Esto era porque Peleaba con la comunidad Diciendo que no acertaban Mis teorías Qué ecuático No les voy a mentir Jim Belufi Qué guay acá Dos tendencias Esta guay de barba negra Mira Barba negra Kurohige ¿Por qué tiene dos frutas? Can Cerbero Son Logia Paramesia Las joyas La yami yami Y la separación De los demonios En distintos vacíos Provocados por la fruta Que tiene más de un estómago Estas son todas las teorías Que se manejaban En ese tiempo De barba negra Aguleados A ver Los más antiguos No sé si sabrán Pero yo hacía algo Que se llamaba Teorías con barba En las teorías Con barba Lo que hacía Era tomar Todas las teorías Que habían en el momento Y las examinaba Una por una Así examinaba Las de cuina Examina Las teorías Con barba Por mano ¿Cachai? Y aquí eran Pues mira Esta era la teoría Con barba De las teorías De barba negra Aquí está Kurohige A ver Déjenme ¿Por qué tiene dos frutas? Cancerbero La joya La yami yami Que tiene más de un estómago Absorbe Absorbe las almas De personas Lo que le permite Tener una fruta Por alma absorbida Esto gracias al Despertar de su fruta Eso sí Las personas Deben estar Recién muertas Una habilidad de los D O será su voluntad Ojo a Estas eran las Dos tendencias Que más Predominaban acá Era La fruta del cancerbero Más dos frutas O la fruta del cancerbero Más tres frutas La de Kaido Ahí tengo Jinby Luffy Y la guioyin Explica que Barba negra Está matando usuarios ¿Por qué? Si las está consiguiendo Para su nakama ¿Por qué Burgess and the Rosa Aún no había Comido una? Puede que estuviese Esperando una que le gustase Y eso es correcto Pero inmediatamente Nos dice que Solo Barba negra Puede tener más de una fruta Y lo otro En relación al cerbero ¿Por qué Chirio dice En Marineford Que si no funciona Se separaban Si en realidad La tuviese Ellos deberían haber tenido La confianza En su capitán Entonces Me dirán Que se lo tenía Que demostrar Y aquí yo les digo Que mejor demostración Que exponer Las habilidades Del Cerbero Y la Yami Porque esperar Hasta Marineford Para demostrarle A su nakama Sus poderes Ah claro ¿Por qué no lo hizo antes? Fue antes de Marineford Mira Y esto de Barba Negra ¿Y cómo ayudan? Ah mira ¿Y cómo ayudan al elegido? Lo primero que debemos notar Es que vemos Tres sombras Y si sumamos a Sunisha Esta es la teoría De Sunisha Esta es la teoría De Sunisha Juliado ¿Cómo las sombras De Thriller Park Ayudaban al elegido? Mira Bueno Esta la Esta la Weón Pal culo Escutos Esta es la explicación Que les acabo de leer De Barba Negra Así es como preparaba Las teorías ¿Cachai? Yo me ponía a discutir Conmigo mismo Yo me digo esto Y después les digo Esto otro Entonces me respondo Con esto ¿Cachai? Así es mi teoría Esto es de Barba Negra ¿Vale? Pues si no me creen Es la misma hoja Barba Negra Kurohige Así preparaba Mis teorías Por mano Teoría Aquí están Mire Las sombras De Thriller Park Son seres vivos De tamaños Desproporcionados Pero a diferencia De los reyes marinos Que son seres Híbridos De 12 especies Pero con mayoría De características Acuáticas En cambio Las sombras Son animales Normales Pero con un tamaño Colosal Al igual que Sunisha Que es muchísimo Más grande Que los reyes marinos Y el Kraken ¿Y qué función Tendrán? ¿Qué función Tendrán? ¿Qué función Tendrían estos Enormes seres? Estos gigantescos Animales Tienen como misión Ayudar al elegido A llegar Al gran reino Que es la siguiente Parada Raftel Güeyón Eso está Completamente Acertado Con Sunisha Por hermano Por lo menos Con Sunisha Está completamente Acertado Cutos Te mamaste Güeyón No, mira Aquí está Este era la teoría Con barbas De las sombras De Thriller Park Esta era la teoría Con barbas De las sombras De Thriller Park Miren Raftel Las sombras De Thriller Park Y Sunisha Esto es lo que Le acabo de leer ahora ¿Qué dice acá? ¿Qué son las sombras? Vaga por el océano Hace casi mil años Lo mismo casi Que cuando pasó El siglo vacío ¿Dónde aparecieron? ¿Cuántas son? En el juego One Piece Aquí está El juego Que siempre digo Que aparecen Las sombras De Thriller Park En el juego One Piece Adventures 2 Se le da importancia Y se muestra Lo que es Supuestamente Son grandes Trombas marinas Con una joya En su interior Aunque en el manga Como el anime Nos muestra algo Que puede ser diferente Y... ¿Cómo sabremos? Y como sabremos Lo canónico Se encuentra en el manga Nos basamos En estas imágenes Para nuestra teoría ¿Qué es Sunisha? Este gran animal Es un elefante gigante Que fue obligado A vagar por los océanos No se sabe Por qué Quién Ni hasta cuándo Pero más De alguna pista Nos ha dejado Oda Y aquí viene Todo lo que Expliqué Y aquí viene Después Aquí terminamos Son estas dos páginas ¿Y cómo ayudar Al elegido? Lo primero que debemos Notar Es que vemos Tres sombras Y si sumamos A Sunisha Como lo planteamos En la teoría Serán cuatro seres Gigantescos Tres de ellos Se encuentran Juntos Esperando a que Sunisha Llegue Con el elegido Aquí tengo Una corrección Miren la corrección Que tengo Que llegue Con Abajo Tiene Abajo Está escrito El Y arriba Está escrito Los Pero el elegido No tiene El poder De controlar Estas bestias Ese poder Lo tiene La familia Kauzuki Creadores De los Ponylips Y aliados De los De O sea Momonosuke Es por eso Que también Oda Le da La fruta Del dragón Animal Mitológico Considerado El rey De la naturaleza Y los animales Es por esto Que Oden Se unió A Roger Pero estos No eran Los elegidos Incluso El mismo Roger Lo confirma En su conversación Con barba blanca Entonces Ahora que entendemos Lo de los elegidos Explicaré En que los ayudaban Ellos se descargan De controlar La corriente De la reverse Mountain Tapando las cuatro Entradas de agua Permitiendo que Rastel salga a flote Como una rafa O una balsa Hermanos Son del año 2017 Estas weas Por perro Te mamaste Conchetina Wow Estos Estos de Zoro Zoro Estos de La ribería Dejando de lado La importancia O revuelo Que podría haber ocasionado Esta pregunta Una vez todo Este tranquilo Llegar al endoficio A la marina Los mismos Derrotados Y Capone Derrotado Por los muy iguales Se empezó a salvar A Sandy Mismo Y escaparon Con vida Esto será mencionado Esto será mencionado Antes en la conversación Por los muy iguales Como el fin de esto Que es la voz de Sandy Y la declaración de guerra De calle De la alianza pirata Cuando Ojo Cuando Cobra Hable Le recriminarán El haber escondido A los muy iguales Y haberlos ayudado A escapar De la marina Cobra dirá Que fueron ellos Los que protegieron A la basta Y no con la marina Será tanto su enojo Por acusarlo De criminal Que éste Decidirá salirse Del gobierno mundial Y A él se le sumarán Otros reinos Que es lo que hizo Vivi Es lo que hace Vivi Sé que se ve Como el culo Chicos Pero Y atrás dice Vídeos La Riberí La Riberí Los Chichibukais La Riberí Y la recriminación A los reinos El Gorosei Los acusa De unirse a los Mugis La Riberí Y los Mugis La Riberí Y Cobra Y Dragón La llegada De la información De por qué El Germano Se presentó Y lo sucedió En Hualkei El atentado De los revolucionarios Y la captura De Chirojie Fin Lol ¿Qué tengo acá? Por más que este Por más que este Y otro reino Lo dijeran Será mención A todos los hechos Relevantes Que hacen preocupante La nueva unión De los sombreros De paja Robin y los Poneglis Frankie Plutón Impel Down Marineford Crocodile Jody Robin Frankie Neptuno Sabo y Dragón Hermano Padre Hacer esto Con orden De importancia Invasión Con Rayleigh Marineford Dres Rosa Ace Etcétera Faltan más Aquí Cobra Tratará de Preguntar Por el siglo vacío Y Esto lo acertemos Cobra Pregunta Por el siglo vacío Esto estoy preparando La teoría Hacer esto En orden De importancia Significa que Tengo que volver A escribirla Y ordenarlos ¿Vale? Explicación Aquí Cobra Tratará de Preguntar Por el siglo Vacío Y sin que Estos Sin que Esto estuviese Planeado Lamentablemente Los revolucionarios Ponen en marcha Su plan de sabotaje Esto alarma A los presentes Digo que Justo cuando Cobra Está preguntando Por el siglo vacío Los revolucionarios Atacan ¿Pasa o no pasa eso? Pasa Mientras Cobra Estaba hablando con Imu Sabo se mete A la A la sala Donde está Imu Con Cobra Tema No puedo ser Tan bueno La Rivería Se encarga De la revisión De situaciones Económicas Sociales Esto es lo que Tengo que Después Lo que Ascribo Se supone Que una reunión Que duró Casi Una semana Y de esos Días Uno se lo dedica En el mundo Pirata Entre los aspectos Económicos Sociales Lizzy Blue Se comenzará Hablando De Barba Negra Los revolucionarios Lo sucedido En Báltigo Como esto Favoreció al gobierno Mundial Y se revisará Bien Por donde Comenzar Hablará Que hoy Que hay que dejar A los piratas Hay que dejar Que los piratas Se maten Entre ellos Que es lo que Dice Akainu Que los piratas Se maten Entre ellos Ahí está Es lo que dice Akainu La Ribery Acá dice Que hay que dejar Que los piratas Se maten Entre ellos Sé que escribo Como el culo Pero se entiende Que acerté Cosas Reino De Mayatsuka Que es del Subblue Reino De Mogaro Que es el Reino Vecino De Tren Rosa Reino De Provence Reino De Rommel Reino De Ryugu Big Mom Pierde la soberanía De la isla Gyojin Lo que le da El pie a la marina La marina Secuestra A Shirahoshi Big Mom Acá Big Mom Pierde la soberanía En la isla Gyojin Lo que le da El El pie Ese es pie El pie a la marina De secuestrar A Shirahoshi Pasa o no pasa Gorosei La marina Asisten Representantes De los Tenryubitus EP0 Los revolucionarios Hacen una aparición Pero no físicamente Sino que Les demuestran Que ellos Aún están operativos E incluso Sabo No sé Que dice aquí No sé Que dice ahí Pero dice que Sabo Sabo en la rivería Acá bajito No sé Mucho brillo Mucho brillo Ahí está Sabo Tear On No sé Que dice Tear On Una web así Entre comillas La rivería No sé No sé Que escribí No logro Entender Lo que escribí Pero Sabo En la rivería Sabo En la rivería Que más tengo acá Queen El plan de dragón Con el padre De Queen Este ya lo vimos Este ya lo vimos Video Cállate Aquí está La teoría De las cartas De One Piece ¿Te acordáis? Monqui Esto es una de las teorías Que más acerté Video Carta One Piece En la 1 Está Chopper En la 2 Está Nami En la 5 Está Frankie Brook Ahí estaba Escribiendo Dónde estaban Los hueones Mientras veía Las cartas Así como Para que cachen Que son teorías Antiguas Pura hueá vieja Qué ecuáticos ¿Qué quieres que les diga Buscutos? Para los que se quedaron Hasta el final Creo que se quedó Pegado Bueno Para los que se quedaron Hasta el final Esto Y los más antiguos Este es un lindo recuerdo Buscutos Esta así Empecé Así escribía Mis teorías Siempre me ha gustado Escribir a lápiz No les voy a mentir Hasta el día de hoy Lo sigo haciendo Puta no Tengo Tiene un cuadernillo Deme un segundo Que te voy a buscar Un cuadernillo Deme un segundo Que ahí tengo más teorías Mire Deme un segundo Este otro cuaderno Este otro cuaderno Donde escribía teorías ¿Vale? Estas son cosas de ayer Cosas de ayer Todavía sigo escribiendo en papel Me encanta escribir en papel Hermano Una manía ¿Por qué Iván Cobb Le pregunta por su familia? ¿Le pregunta por Gar? ¿Por Luffy? Él no sabe de Luffy Si fuese revolucionaria Iván Cobb la conocería A menos que el nacimiento de Luffy Fuese antes En Impel Down Recién se entera De quién es Luffy Esto ¿Por qué Iván Cobb Le pregunta por su familia? ¿Le pregunta por Gar? ¿Por Luffy? Esto Imagínense chicos Así Esa es mi forma de teorizar ¿Iván Cobb ¿Conoce a la mamá de Luffy? La mayoría del mundo Podría decir Sí Iván Cobb ¿Conoce a la mamá de Luffy? Entonces yo digo yo Me pregunto yo Si fuese revolucionaria La mamá de Luffy Iván Cobb La conocería A menos Que el nacimiento de Luffy Fuese Antes En Impel Down Recién se entera De quién es Luffy Y lo pueden leer chicos Así Así resuelvo Los misterios Así resuelvo Los misterios Me voy preguntando yo Yo mismo me empiezo A discutir conmigo La madre de Luffy SBS Tomo 44 Bueno Pero mire Para que vean El color de la hoja No sé si se verá El color de la hoja Pero está toda arrugada Está toda sucia La hoja culiada Miren Miren weón Si es del año del culo La teoría de la madre de Luffy Otra teoría ¿Por qué me banearon? Bueno Los dos Los tres strikes que tengo yo Cuando me cerraron El primer canal de One Piece Los tres strikes que tengo Fueron por teorías No fueron por leer el manga Ni mucho No fueron por teorías La teoría de Zoro La madre El padre Y el hermano de Luffy Y la otra fue La de la Ribery La del dragón La del ataque Cuando Los revolucionarios Atacan la Ribery Esas fueron Las tres Que me Que me botaron El canal Tres strikes Y no correspondían Son teorías No estoy leyendo el manga Ni mucho menos Bueno Dice la madre de Luffy SBS tomo 44 Tomo 45 Información dada por Oda Los nombres de los padres de Luffy Son un secreto Lo dice Garp Lo que pasa en Marineford ¿Por qué dragón quiere pelear Contra los dragones celestiales Y no directamente Con el gobierno mundial? ¿Son su primer objetivo? ¿Son el pez más gordo Para atacar Lo que provoca Que las otras fuerzas Se involucren? ¿Es algo personal? ¿Y tiene relación Con la historia De la madre de Luffy? ¿Por qué cuando le preguntan A Oda Él da una descripción De Dadán Y además menciona Que la sangre No hace a la familia Es como que Algo anda mal Con la verdadera madre Y aquí todavía No sabíamos Nada de Ymo Nada, nada De Ymo Hermano Acá abajo Dice Verdadera madre Ah, como chucha Te ha puesto Se ve mejor Ella, ¿no? Bueno Bueno, pero ahí está Créanme Si no le voy a estar mintiendo Estoy leyéndolo Adelante de ustedes Bueno, ahí está Si tengo más cosas Dinastía Ming China ¿Tendrían algo que ver Con los minks? Buscar la pequeña Edad de hielo Buscar A los manchúes Que son los que matan A los minks En el siglo XVII Wumoi Lumoi No sé cómo se llama Pero Es una mujer Kumon Limón Louis Roy Humoi Le pongo Historia del Winsun Es la última Hija de nobles chinos Peleaba con Lipatsun Entrenaba Manchúes Versus Chaolin Lipatsun Traicionó a los Chaolin General Curtis Leroy Bombardeo de Tokio Siempre con un Puro en la boca Estas son guas Que estaba haciendo Para poder hacer teoría Investigaciones que hacía Para teoría Buscar las hazañas Que debe de ser Un héroe mitológico Ejemplo Morir Para bajar al infierno Y volver de este Casi siempre Para rescatar a alguien En One Piece Las cosas se repiten Luffy ya bajó Antes al infierno Y murió con el veneno De Magellan Todo en pro de rescatar a Ace Aquí está naciendo La ley de tres Chicos Aquí está naciendo La ley de tres Están viendo El origen De la ley de tres En One Piece Las cosas se repiten Luffy ya Ya bajó antes Al infierno Y murió con el veneno De Magellan Todo en pro de rescatar a Ace El nacimiento De la ley de tres Ah perdón De los tres paralelismos Buscar la historia De Yoshinaka Y Tomoi Y Yorimoto Minamoto Versus Los Tairán Luego pelean Por el Chogunato Yoritomo Versus Yoshinaka La gente Elige a Yoritomo Pena de muerte Yoshinaka y Tomoi Se les busca ¿Será la madre De Momonosuke? ¿Será la madre Aquí ni siquiera Toki no salía Tomoi se llama Y Toki Toto Y termina en I Tomoi Toki ¿Será la madre De Momonosuke? ¿Qué escribe? Le pasó un doctor Que hacía spoiler De Juego de Tronos Y sólo contaba Lo que iba a pasar Sin imagen Y él decía Ah sí A Flicky Doctor ¿A Flicky Doctor Le hacían esa? Julián Bueno Y aquí mira Aquí tengo Aquí no se entiende Un carajo El Chogun Fue sacado del poder Y volvió El emperador Iniciando la dinastía Meiji Quien obligó A abandonar Las katanas Y el mismo samurái Que lo ayudó A llegar al poder Ahora lo enfrenta Junto a 900 samuráis rebeldes Satsuma Se llamaba el lugar Saiko samurái El líder samurái Mira 9000 samuráis rebeldes Son las 9 vainas Cada vaina Era lo mismo Que 1000 peleadores Pues bueno ¿Se dan cuenta Por qué Me cerraron Por qué Me pusieron strike En la teoría De Wano ¿Entienden por qué Me pusieron strike En la teoría De Wano? Es el fin De los samuráis Como tal Pero su legado Perdura hasta hoy El fin El fin De la segunda guerra mundial Yuki Umishima En los 80 Se revela Contra el gobierno En un acto romántico Por el código Del guerrero samurái Que se suicidó En el seppuku Devolviendo el respeto Al espíritu samurái Iwasaki Samurái que rechazaba Nació en 1884 El código del guerrero Se corta su coleta Y se convierte En el creador De Mitsubishi El creador De Mitsubishi Tengo galetes Weas por mano Francis Drake Y Las 26 toneladas De plata Tácticas del engaño O 14 días Persiguiendo A un barco español Este pirata Era cuidado Por la reina Isabel I Bartolomeo Di Medina Esta es la teoría De Bartolomeo Obtuvo las mayores Cantidades de plata De América En Potosí Gracias al uso De cobre Sulfato Bartolomeo Rayleigh Y Scuper Bartolomeo Rayleigh Y Scuper ¿Será Bartolomeo Quien lleve a Chanks O Rayleigh Aguano? ¿No? Es una locura A ver ¿Es cuánto? Es... Es cuánto peregrino En Nueve Mundo Scuper Lo que hará Elbath Titanomaquia Y el Ragnarok Grecia Nórdico Ishinohoben Monolito En Japón Piedra tallada Gigante Armas entregadas Al primer emperador De Japón Por Amaterasu Los samuráis La primera familia De samuráis Con ascendencia divina Eran los Yamato Que gobernaron Kyoto Y se dominaban Como emperadores Hermano Esta guay Es mucho antes De Wano Recuerda que aquí Estaba hablando Acerca de la madre De Momonosuke Ni siquiera Que lo se llama Toki Los primeros Samus Usaban arco Y flecha Que se llamaban Koyas Así se llamaban Los arco y flecha Los Koyas Y habitaban Las fronteras Del imperio En el siglo XI Sucedió la primera pelea Entonces Les fue el trono Y dio el nombre A los samuráis Y el clan Fue Minamoto Ellos protegían Al emperador El Shogun de Wano Se suicidará Con el Harakiri Yosefuku Ahí hago una pregunta Yoritamo Monimoto Minamoto Primer gran Shogun De Japón Bueno Al fin y al cabo El Shogun de Wano Se termina suicidando Entre comillas Y el de la otra Día Para que Kachipo hermano Y esto lo tengo Del 2017 Primero gran Shogun De Japón Respetaba al emperador Debido a que Lo veían como Autoridad religiosa Nuevo poder De Zoro Y este poder Está chicos Vayan a buscarlo Kamikaze Viento divino Masamuna Masamuna y las espadas De la buena suerte Que ayudaban A espantar A los mongoles Los danos Los danos Fueron tan importantes Porque fueron Los que lograron Pagar a los samuráis Cuando el gobierno Del emperador No lo hizo Esto luego Y durante la guerra Contra los mongoles Eusugi y Takeda Danios rivales Las batallas Se ganan con espadas Y lanzas No con sal Y arroz Las 18 artes marciales Básicas del samurái Entrenamiento De Zoro Zoro puede Puede que sea vencido Porque lo entrenara Con una espada De madera Y las técnicas Del kendo Sukahara Bokuden El mayor maestro Samurái Lucha sin luchar Ah Aquí Aquí Esta es una guaya Que me estaba proponiendo Mira Lo pongo incluso Con una puntuación Diferente Si se dan cuenta Lo pongo como Con una flechita Hacia adentro Esto es Más que nada Para yo Ver si es que Esa teoría Funciona o no funciona Que Zoro puede Que perdiera Que sea vencido Porque él lo iba a entrenar Bien O sea Zoro iba a llegar a Wano Y alguien lo iba a derrotar En Wano ¿Vale? Y le iba a enseñar Nuevas técnicas ¿Vale? El punto es que Aprendió nuevas técnicas Con Bueno Con la misma Lucha sin luchar Iaido Técnica de combate Del luchar sin luchar Se usa para entrenar Oda Nobunaga El gran caudillo Del siglo XVI En Japón Trató de gobernar Todo Japón Y comenzó Con la utilización De las armas de fuego Traídas por portugueses A un danjo Fue asesinado Su sucesor Su sucesor Fue Toyotomi Yoshi Que reemplazó Al hijo de Oda Toyotomi Logró unir Los danjos De Japón Y cuando lo hizo Quitó Acertado por mano Esto es lo que utilizo Después la teoría Esta es mi teoría De Wano Y es lo que pasó Oda Nobunaga Representa a Oden Y su hijo Que es Toyotomi Bien Logró Perdón El que reemplazó Al hijo de Oda Al hijo de Oden Era Toyotomi Yoshi Recuerden que Momonosuke Supuestamente estaba muerto Entonces el reemplazo De Momonosuke Entienden Quitó todas las armas Para hacer una estatua De Buda Además creó Las clases sociales En Japón Implementó para los samuráis El uso de Espada corta y larga Dándoles también El máximo estatus De la sociedad No fue nombrado Shogun Por no ser de la familia Minamoto Así que lo nombraron Regente Pero con esto Se abrió la puerta Para hacer Shogun Por glorias de batalla Y aquí aparece Tokugawa Y el Ashu Quien miente Cerca de sus orígenes Y toma Edo Logrando una paz Bajo las armas Y muy estricto Y ese Tokugawa y Ashu Era El Shogun Para que no me crea Que está todo escrito ahí Y aquí aparece Tokugawa Y Ashu Quien miente Cerca de sus orígenes Y toma Edo Quien miente Cerca de sus orígenes Pero quien miente Cerca de sus orígenes No porque Esto Aquí toma Edo Tomo Edo Es lo que hace El Shogun Tomo Edo Es lo que hace Orochi ¿Caché, no? Regimen Tokugawa Este implementó Intercambio de familia ¿Veremos a un hermano De Momo? Vimos una hermana Este implementó Intercambio de familia ¿Veremos a un hermano De Momo? Hermano Soy una puta bestia Hermano Soy una bestia Hermano Una bestia Con la paz alcanzada Los samuráis Ya no tenían Se mamó Así que comenzaron a enseñar O se volvieron políticos Entre el siglo XVII y XVIII Se escribió El Código del Guerrero Primer libro que establece Reglas para el Samurái Oichi Kuranusuki Líder de los 46 Ronin O sea, 47 Ronin Más él Luego de matar al asesino De su amo Se entregaron a la justicia Hicieron el sepoku Aparece Matthew Perry En el 1800 Y gracias al corte De suministro Logró ingresar a Japón Edo Luego de siglos Sin comunicación Con extranjeros Se dice que Perry Era de Estados Unidos Esto logró comerciar Con Japón Dándole a esto La posibilidad De acceder a armas de fuego Pero a los samuráis Esto no les gustó El Shogun fue sacado Del poder Y volvió Y Y volvió el emperador Inclinando Iniciando La dinastía Meiji Quien obligó A abandonar las katanas Y el mismo samurái Que lo ayudó A llegar al poder Aquí está Es el fin de los samuráis Como tal Pero su legado Perdurará hasta hoy Yokimo Ichiba Este es el que es Espíritu Samurái Iwasaka Samurái y Karachasa Buscar la historia De Tomoi Todo eso ya se los leí Chico ahí tienen Ahí tienen algunas teorías Mías Faltan muchas Sé que están en otros Cuadernos Tendría que Alguna vez En algún momento Lo voy a encontrar En otros cuadernos Donde tengo más teorías De One Piece Pero estas son Las teorías originales Con estas partidas Son mis primeras teorías Chau Mis primeras teorías Cabrones Espero que les hayan gustado Y para que vean Yo no les miento Chicos Imagínate Cuántas cosas Están aquí escritas De hace muchos años Se nota Por la textura Del papel Chicos Por los colores Por cómo están hechos Esto no es algo Que pude haber yo escrito Ahora Las hojas están sacadas Del cuaderno Donde estaban Pura referencia Histórica Yo así Hacía mi teoría ¿Se dan cuenta Todo lo que hacerte? Va a parecer Un hermano De Momonosuke Ni siquiera Conocíamos a Toki No conocíamos a Hyori Va a parecer Un hermano Hermano digo Digo hermano No digo hermana Pero va a parecer Un hermano La puta madre Bueno Kudos Espero que Para los más nuevos Cierto Para los que No me conocían En ese tiempo Espero que Le haya llamado La atención Esta cosita Fue un regalo Inesperado Incluso Hasta yo Me emocioné Me llamó la atención No les miento Si habían cosas Que no me acordaba Que había escrito Fue bonito Bueno Fue bonito Chicos Me despido Espero que haya sido Un lindo stream Y lo hayan pasado bien Los quiero un montón Que ustedes saben Los quiero un montón Me despido Que tengan una linda noche Quieranse ustedes también Y que Nada Que Dios me los cuide Me los bendiga Cada uno de ustedes Y les de mucha salud Tanto a ustedes Como a su familia Chao chicos Que duerman bien Gracias